¿Qué? Hombre, Curtis, te veo bien, ¿eh? Igualmente, hombre. Buenas noches a todos. Hola, Curtis. Hola, Curtis. Mi detective favorito. ¿Qué pasa, tío? ¿Todo bien? Todo agoté. Vale, agoté. Eh... Eh... Hola, Curtis. ¿Qué tal? Hola, eh... Dame un segundo. Hola. ¡Hola! Hostia, que tengo compañeros al lado de todo. Buenas, jefe. Hola, David. Hola, Joaquín. Hola, Pavi. Hola, Riu. Hola, Madre. Hola, José. Hola, Nejilla. Hola, Lucho. Hola, Zeta. Hola, Volt. ¿Quiere soy yo? La 4. Jefe, ¿se encuentra bien? Sí, por… Vale, vale, no, no, por saber. A ver, este es bonito. No sé, yo creo que le ha dado un… Tiene que… Era médico o algo. Eh… ¿Podemos hablar un momento en algún departamento? Creo que le dije, jefe. A partir de ahora, sí. Me falta el oxígeno. La puerta, ¿eh? Hola, Esteban, ¿cómo estamos? Hola, Limi. Hola, Godoy. ¿Y tú lo has cambiado? Hostia. A ver. Hola. Ah, pues no. ¿Quién eres? Cambiado. Creo que va a tener que asignar a usted. Quieren ser el Minecraft en 4K. Ah, bueno. Pues nada. Listos para la asignación estamos. Un segundo. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas, caballero. Vengo a… Hace sin contar mi coche. Vale, vale. Me la han robado. ¿Quién está hablando? Como si fuese esto un… Un yo que sé. Está venido. Dijimos que no, ¿no? Sí. Porque venido. Es muy común, parece ser que te lo quites. Es muy común, parece ser que te lo quites. No, 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 no. Sí, sí, sí. Atención, empiece, no. ¿Qué vehículo? No, 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 no. Oficiales terceros, bases separados en Union. Podtrato, ¿ves? Un penetrato, un empodtrato, no sé cómo se llama. Muchas gracias Black Así es en 40 con Miller Tampoco morí la boca ¿Qué pasa Mavior? ¿Cómo estamos? Bienvenido De acuerdo, pasa 60 ¿Kallen pasa 60 junto a la Teniente Kallen? No Voy a poner el tesón autifier Vale, tiene el parto desconcistado y el IV Murray pasa 20 Ya está, ¿no? Ya está, se lo dejo a la borra en su baraja habitual Bueno, mi baraja habitual es todo mal porco ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola hijo vehículo Mi vehículo que me han robado y me han registrado Un segundo Un segundo Un segundo Eh, sargento Un caramenito Hola hola Uff, es que... ¿Estás hablando conmigo? Sí Acuña pasa 50 Vaya por Dios Qué racistas, eh Brown, ¿me escucha? Ah, firmo Pasa 50 por favor, gracias ¿Por qué está con un ojo cerrado? De la Rosa y pasen a 70 Vale, así Dígame Walker y Harker pasen a 80 A ver, empuja a seguir por favor Muy bien señores Ah, Logan no está aquí No Ah, pues pues estoy en un ojo Muy bien señores Recalcar el tema del piloto naranja Y últimamente Le pego un poco sentos en la radio Pero señores, todo es su ID Esto es... Que estén un poco más atentos en la radio Voy a dejar a la teniente que quiere decir unas palabras Ya, está muy bien, la gente está muy bien Pero necesito el su ID Toma ¿Alguien? ¿Cómo alguien? Ah, coño, vale Alguien habrá, sí, claro Vamos a coño, que yo tengo a todo el día Perfecto ¿Está hablando? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos coño, vamos Que me tengo que ir, joder ¿Qué vehículo es? No puedo bajar aquí todo el día Abuelo, relajes Es que no puedo Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Anda Toma ¿Hay comunicado o qué? ¿Tú, Poli? ¿Tú, Poli? ¿Qué? ¿Tú, Poli? ¿Tú, Poli? ¿Alguna apuesta? ¿De qué es? Está bien, abuelo Dice, va bien todo Sale bronca Se ha traído a media comisaria, macho Ya te voy a recoger No te voy a ver No te voy a decir Que no te voy a decir ¿Has quedado con un buen dicion? ¿Lo quieres de leoparte? ¿Cómo? No te voy a decir No te voy a ver No te voy a decir ¿Os ha quedado buen día hoy? Arrima, Cebolleta Creo que Fusterov estaba por abajo Ah, no, ya está aquí Bien, se me escucha bien, ¿no? Sí Perfecto, pues buenas noches a todos y a todas Voy a ser algo breve y concisa con lo que les voy a comunicar a todos ustedes Después de más de 10 años de servicio He decidido después de debatir tanto internamente conmigo misma Que esta noche será mi último 10-10 después de este patrullaje Dejaré la placa definitivamente en esta maravillosa comisaría por motivos personales Y cogeré un vuelo marchándome de Los Santos Algunos no lo sabrán, pero llegué a esta comisaría como sargento primera Hace unos cuantos meses atrás, después de un traslado de la comisaría de Ibaingú Mis inicios aquí fueron algo difíciles ya que soy una persona algo complicada Me cuesta relacionarme con las personas, pero aún así, desde el día uno me lo pusieron todos muy fácil No puede ser La verdad que todos ustedes se han convertido en mi segunda familia Aunque alguna vez haya sido muy cabrona cuando las cosas no salían como tenían que salir Pero ya conocen perfectamente mi carácter tan duro que tengo Sin más chicos, agradecerles a todos ustedes por acogerme en esta comisaría Darme la oportunidad de poder enseñarles a todos lo que estaba entre mis posibilidades Al igual que yo también he aprendido de todos ustedes Espero que sigan creciendo como agentes, dando todo de sí mismos Y sobre todo que no den mucho trabajo los que tienen arriba vuestro Que son todos maravillosos Aiden, hermanito, sé que vas a llegar muy lejos y tienes un gran futuro como agente Así que por favor no te rindas mucho Te echaré mucho de menos y no te olvidas de que si no tendrás mi apoyo para todo Y jefes, gracias por confiar en mí Y sobre todo dejarme llevar la división de instrucción que siempre estará en mi corazón No la líen, portense bien por favor Y ahora todos a trabajar, buen servicio a todos Buen servicio Buen servicio, teniente Buen servicio, teniente Buen servicio Buen servicio, teniente Buen servicio Descase en mi rompen filas Joder Uno menos Buen servicio Buen servicio Buen servicio Buen servicio Pero dejadme de salir, hombre, poco a poco Ahora me lo dice, espera fuera, por favor Sí, sí ¿Se ha asignado alguna unidad media? No, espera un segundo No, se ofrece voluntario Sí, nos ofrecemos nosotros 40 voluntarios Adelante Estivo M en radio Mando para 20 Mando para 20, pertenece a tráfico Está bien Está firmo Mando de unidad 2 Copy Eh, dígame Después, bueno, ya sé, primero por ejemplo Bueno, sí, nos estamos Estamos ¿Qué pasa? Pues, un poco en el cuño Y me pasó Que hasta aquí Que hay Otra persona Y así Espera, no es un 10 minutos más Empezar Con la llave con Dios ¿Me hago en la ¿Para irse? En el cuento Y yo No quiero No quiero Lo único Necesito ir Al norte Una semana Más o menos Por ahí Para Por otra Un poquito Y para Los que entran Por los que salen Sí Pero bueno Es que llegar arriba Es más difícil Que Que lo que se O sea Que al final Que entre uno nuevo Para que luego haya uno arriba Ojo, eh Cuesta Cuando para asignación Asignes actualmente En uno Adam 50 Junto con el oficial Segundo Acuña Mucho texto, eh Yo me quedaría En sargento No me gustaría Subir más No me apetece ¿Qué ha pasado Con menores? Pues Que resulta Que Sky Murió Y Sky Era la encargada De Noah De Noah Gray ¿Qué pasa? Que nos vino La capitana Y el sargento A comunicar De que había fallecido Y bueno Para darle atención A Noah Y no sé qué No sé cuántos Y nos pilló A Eva y a mí Por banda ¿Qué pasa? Que Que bueno Pues nos empezaron A contar el tema Y pues sí Yo dije que sí Que sí Que vale Que vale Que vale Y tal Y ya está Y Y luego resulta Que bueno Juraría que Eva ya habló Con Noah Dame un segundo Tachido Juraría que Eva ya habló Con Noah Gray Y habló con Ryuko Porque parece ser Que Ryuko Que no sé Si era pareja O lo que sea De Sky y tal Pues era muy cercano Con Noah y tal Y ahora parece ser Que Ryuko Va a adoptar A Noah Pero claro Eso realmente O sea Si Eva ya Contactó con Noah Y Dale Habló un poco Del tema Y ya está O sea Nosotros allá No entramos más Allá tendrán que entrar Los encargados Del departamento De menores Que son Gil y compañía O sea Yo no soy El encargado de menores Ni llevo nada de menores Me explico Yo sí Le daré el pésame a Noah Y poco más O sea Yo no llevo menores ¿Sabes? Y tampoco tiene que comérselo Wicana Y C Me explico O sea Eva Entonces que realmente Se encarguen desde menores Con lo correspondiente Yo a mí Si me tienen que mandar Alguna labor Adelante Pero ¿Quieres conducir O conduzco Tachido? Dale tú Que yo estuve conduciendo Se me da como el culo Bueno Se van retirando coches Sí Parece mentira ¿Eh? ¿Cómo pierdes el toque Del volante Después de Tu tiempo sin patrullar? Ya Que ha sido Dida Chido Nada He estado Descansando un poco Del patrullaje Pero ahora Volvemos a las andadas Bien Bien Como debe ser Vuelta a la calle Claro Cuidado Pero bueno Casi te quedas sin puerta Casi Vale Pues si Ah es que como no está Ni Yale ni Wilson No es que Wilson No lleva menores Creo Creo que lo lleva Kidi ¿No? También Todo bien Ahí vamos Dentro de lo que cabe Con el patrullaje Y eso Y poco más Oficial tercero Sí Subiendo Subiendo ¿Te has presentado Para el SWAT o no? Sí Yo también A ver Pero no sé No sé qué más hay que hacer Bueno nos contactarán Imagino Pero Sí Por lo que estuve viendo Lo primero es prueba física Qué guay Estoy mamadísimo Bueno no tanto Yo tengo que ir Yendo más a Jim A prepararme Ya Yo me estuve preparando Pero bueno Hay que seguir Dándole caña La verdad Yo estoy finito A correr y tal Pero no sé si es suficiente No no Hay que darle bastante Y cada día un poco Si no Pierdes Está más flojo Incluso igual me voy a bucear un día de eso También para la capacidad Muy importante Que viene bien a entrenar Aprender a bucear Totalmente Eh Pues retiro al ocupado Vamos Y ya Puedes saber Qué sale esta noche Sí A ver Últimamente Las cosas están Medio chill ¿Sabes? Sí Estuve viendo ayer Lo que estuve patrullando Fue bastante tranquilo Nada Yo ayer estuve Y bueno Excepto un suceso Que tuvo ¿Esto qué es? Taxi Los Santos Es Será el número ¿No? 6159 Supongo Sí Muchos números No sé Cótico Morse Cótico Morse No sé Muchos números Un segundo Mira una cosa en el móvil Vale retweet aquí Chavales Se vienen cositas Ojo Pues a ver Yo he estado esta tarde Un poco patrullando también Pero ha sido muy tranquilo 320 Y menos un 247 Que al final no era nada Yo a ver si consigo mañana Patrullar la tarde O así Que la verdad que llevo unos días Intentando Eh Estar de servicio Pero no No coincido Siempre me salen otras cosas He de decir Que lo veía venir Pero bueno Chucky Estoy haciendo un poquito más de tiempo Estoy aprovechando Para Ir cogiendo otra vez Ritmo de patrullaje ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que ante un golpe Ah es un golpe Sí Hostia Si que ha sido un golpe Fuerte ¿Estás bien? Me ha reventado Me ha dejado la hostia ¿Qué ha pasado? Nada Una Una pequeña colisión Ay Que los semáforos Que se han jodido A gente Dios Nos hemos cruzado mal Anda 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 Yo creo que el coche Está un poco malito Yo creo que el coche Lo veo Lo veo un poco malito Sí Sí Yo también empiezo A sospechar algo Oye ¿No podréis llamar Una grúa o algo ¿No? Vosotros Sí, sí Podemos Tú estás bien, colega ¿Quieres que te lo lleven A tu garaje? Sí, sí Yo estoy bien, tío Eso es lo importante Sí, sí Walker Solicito una 37 Para la retirada De un Gallivanter En mi 10-20 Copy Hacer con DV Se confirma Trico de la Vera Con el nocio Gustavo Bienvenido a tu casa Muchas gracias Ese en grande Bueno, pues nada, colega Se tenía que venir Y se vino Se vino Se vienen cositas Ya veréis Vale, vale Muchas gracias, Joaquín También, de corazón No, no, tranqui Muchas, muchas, muchas gracias Ahora sí que sí Voy a darle follow A la cuenta de eso Sube Que no la seguía Porque hay muchos Stalker por allí Y luego La gente se spoilea Si me pongo malito Ya me paso por el hospital O lo que sea, ¿vale? Ok Venga, pues nada, chicos A recuperarse Y tener cuidado, anda Venga Venga, suerte Seguro que no quieres Que te lleve, colega No, no, tío No, no, no No te preocupes Muchas gracias Te viene sin Sin Pronto también Porque me gustaría Traerlo Pero bueno Eso ya pronto Sí O bueno Que pida un taxi ¿No? 6159 ¿Cómo era? 6159 Ya me queda el número A lo tonto Sí Técnica de marketing Sí 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 Son genios Siempre Anda, Joaquí ¿Te apetece 211? Lo que tú quieras Por mí, dale Perfecto Pues cuando se piden Voy yendo mientras Si quieres para allí Muchas gracias, Miss Y muchas gracias a todos Por el apoyo Guapísimos Como siempre A tope ¿Ese dónde está? Es en Gritowsian Sí, no, autopista Ya decía yo Dino, ¿sabes ya los días Que estás en el canal? Sí Estaremos Por el momento En principio Lunes Eh, no, no Todavía no ha dicho nada Mando para 20 A CULAT TAC 06 Para revisar 1015 Juntos con oficial Tercero bus ¿Están bien? Sí, sí ¿Están bien, señorita? Solicito Un 6 Adam Porque he echado humo La rueda de mi coche ¿Dónde? ¿Cuál? No sé Veo cosas raras Ahora No sé Creo que voy a cosas raras Voy a solicitar yo el permiso Sí, pide permiso A ver Eh, lo dicho Eh, ¿vas para ese 2V? Sí Ya estamos en eso 2V Cuidado A partir de ahora ya estamos Eh, lunes De 10 a 12 Miércoles De 10 a 12 Y domingo Permiso para De 5 a 9 Si no me equivoco Creo que era Afirmativo La próxima unidad voluntaria Asignarse también en TAC 01 Junto por unidad de 30 Y con Pues bueno Puede ser que algún que otro cambio Y tal Depende del Del día Y todo eso Pero en principio Eso es lo que Va a haber Por el momento Cualquier cambio Eso ya iremos aumentando Y todo eso Y es a partir de la semana que viene Porque este fin Lo voy a aprovechar Y me voy a Jain Con mi family Y luego ya pues Le damos caña A tope Pues si llegamos Estamos a A unos 100 metros Y aquí está Arriba Que me cuelo Si no Dime que es un coche No me la contes Es una Manches Sí, correcto Es una Manches Vale ¿Qué tipo de directos? En principio GTA Y seguramente Alguna cosita más Muchas gracias Perfecto Como queráis O a alguien le apetece ir Por mi perfecto Si queréis ir En medio de vosotros Copy Ese alguna cosita más Como suena A ver En principio Lo principal Será GTA V El vehículo El vehículo no está Denunciado Como robado Copy Informo El sujeto tiene un bate No tiene ningún cuchillo Ni nada por el estilo Solo un bate Sí No parece que tenga nada más Voy a mirar ahora bien su cinturón Cuando se acerque Eh, sí Pasó el canal de Twitch Sin problemas S2V Bueno, es fácil S2V TV Es que más fácil Imposible La verdad Hola Hola ¿Qué pasa, tío? Hola Hola ¿Me escuchas? Hola Hola Hola, hola Sí, sí Te escucho ¿Todo piola? Sí, todo piola ¿Cómo te encuentras? ¿Eh? ¿Caballero? Hola, hola Hola, hola ¿Cómo te encuentras? Bien, bien Bien, bien Bueno, cuéntame ¿Qué haces aquí? Y... Ando chuleando Entiendo Y no sé ¿Qué quieres? ¿Hola? Hola Pues chale, vamos a entrar A tomar por culo Compi Dime Estoy viendo al dueño De la moto Estoy viendo al dueño De la moto Y el tatuaje ese Que tiene en el cuello Coincide con el de la foto Y no se denuncia Como robada, ¿eh? Pues si te descuidas Es el mismo dueño Posiblemente El tatuaje del cuello Delante es el mismo Y la moto no está No está como robada Escucha, intenta hablar tú Con el por si habla chino Que yo no le entiendo Está callado No sé qué le pasa Que no me entero, tío Con lo que estoy viendo Ojo, es el mismo A ver, hable Por favor, diga algo Buenas Hola ¿Qué queréis que hagamos? ¿Tiene usted algún rena Ahí dentro, caballero? La verdad es que Nunca me ha pasado este caso A ver Es un bate de béisbol No pone en peligro Como tal A la persona dentro Ya, podría matarlo Pero es más difícil Que con un cuchillo Dentro Sí, bueno Después de 25 batazos Igual le matas Hasta entonces Claro Mientras tanto Me da tiempo De tasearte Tomarme un café Y lo que sea ¿Tiene algún rena ¿Tiene algún rena? Ya hago, tío ¿Tiene algún rena? Que meta clavos La siguiente También sí Eso es verdad Se tiene un rena De la teva Pero es que Debe sacarle Tengo un par de le que Me he puesto triste Anda Hostia Yo soy cerca también Es que Es que el pequeño Era malísima jugando al béisbol Entonces he visto al bate Y me he puesto triste ¿Consigues entender el idioma, tachido? Está complicado ¿Es chino? No, creo que no No me digas que es mandarín Posiblemente De acuerdo, caballero No, es que se ha olvidado De tirar lo de los renes Y dice que ahora no le deja ¿Cómo hacemos? ¿Que tire dados? O como si no tuvieras renes ¿Hay un protocolo O algo de norma Que te dice el proceso De que tienes que tirarlos Antes de la prueba? No, pues nada Que tire un azar 1-3 Bueno, espera Depende Porque si vamos a entrar también Es que no sé Por eso producto Que tire azar 1-3 Y ya está ¿Tienes que le pregunte A Mando lo del bate A ver si ¿Qué nos dice? Eh, dale Pregunta A ver si no es tal Escucha Me viene con un bate A la autopista de Los Santos ¿Estamos tontos o qué? Lo siento, señor motorista Esta tienda está robada Vaya otra De acuerdo, caballero ¿Qué va a querer Por la vida de los renes? Eh, pues primero Quiero asistir a... A ver No se lo entiende Va como un sopinjo o algo No se puede rolar así, tío No lo entiendo, caballero Por parte de manda Adelante a entrar Ya que no es una amenaza el bate Copy that Observa el bate con detenimiento Hola, hola, hola Hola El primero que yo voy a limpiarlo De acuerdo, caballero Si me saca al... Al rehen Te lo concedo De acuerdo De acuerdo, caballero Y por el otro Un segundo No, no, no es su primera tienda, eh Mirad, hace esto De acuerdo, si me lo saca Se lo concedo Entra Ah, espera Que lo va... Dos, creo No firmo dos Pues a salvo Pues ya está Ya no tiene rehen Pues ha pasado el peligro Del 1% al 0% Perfecto, perfecto Muy buen trabajo, señores Ya no pueden pegarle 25 batazos Me escucha Por favor Tire el bate Al suelo Y levante las manos Entrégase por su seguridad Y por toda la ropa Que hay ahí dentro, por favor Que no sufra en peligro Uy ¿Hola? ¿Sacar la porra? Es que no... No me he encontrado el tazel Por favor Tire el bate Lejos de usted Hacia atrás Y ríndase Por favor Explíquele el por qué Abajo no se ha enterado A la ropa Caballero Ha sacado usted Sus... Dos rehenes Que tenía ahí dentro No tiene nada Por lo que negociar Por lo que por favor Ríndase Si no quiere que tengamos que entrar Sinceramente caballero Tampoco me da miedo Con un bate en la mano Ríndase Al suelo Levante las manos ¿Ya lo ha comprado En el Decatron? No Caballero Una descarga Con ese bate de hierro Puede ser muy peligroso Para usted ¿De hierro? No es La Jalata De jalo ¿De qué? La Jalata Como el... El hombre de Jalata Deせ inápente Me voy a dejar Caballero No Bueno Cadero Gracias por la colaboración Somos robo Gracias Por su cooperación Co-co-co Cooperación Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Caballero, avance ¿Encuentra bien, caballero? ¿Necesita algo? ¿Habla, don Alfonso? Hablalo, porque no se ha escuchado en todo momento Bueno, chicos, ¿os encargaréis de irme a trabajar? Vale Me gusta mucho ponerme este uniforme Voy a ver los reinos ¿La moto era código 30? No, no Pues nada Aquí Walker Solicito una 37M1020 para retirado de una manchez negra perteneciente a Nicolás Martínez ¿Cómo es? ¿De nombre? Chulo ¿Qué es? Chulo, ha roto la puerta ¿Cómo se rota la puerta? ¿Qué puerta? ¿La puerta? ¿Qué? ¿Mi puerta? ¿Y la roto? ¿Qué no es tío? Buah, esto ha sido No, esto ha sido que el compañero me lo ha dejado flojo antes al sacar el Black Explorer Hijo de puta ¿Qué? Pues ten cuidado de caiga Es que, al fin, la roto a su hijo Dios tío Puto brown No, no, no vamos Venga No veo el trabajo Eso oímos unos frecuencias Buen servicio ¿De acuerdo, caballero? ¿Me escucha? ¿De acuerdo? Está usted acusado por Robo menor, ¿de acuerdo? Más lo que pueda aportar usted encima En tal caso Tiene usted derecho a permanecer en silencio Todo lo que diga puede ser usado en su contral Tiene derecho a comida, vida y asistencia médica Si lo precisa Hay que hacer una guía del malandro en el foro, tío ¿Cómo robar? Uno, hazte con un cuchillo Dos, hazte con una moto robada Tres, entra en una tienda Cuatro, no saques al último rehén bajo ningún concepto Cinco Y fresquito, entra por la puerta Otra negociación exitosa de la L.S.P.D Ahí va Oye, el segundo que me llevo hoy No sé qué me está pasando hoy Perdón Pero bueno Se ha enfadado, eh Ya veo, ya ¿Se encuentra bien, caballero? Es una señorita Eso es un sí Señorita, gracias Uy Ya ha entendido los derechos al final y todo Sí, ya ha sentido Es la primera vez que roba una tienda, caballero Bueno, lo tomaré como un sí Yo creo que hay que decir que no ¿Tú crees? A ver, tiene... Bueno, es que al final es el dueño, no sabemos, ¿no? No, no me ha dicho Eh, ¿cómo se llama? O parece que estemos jugando a la ouija, ¿sabes? A veces responde y a veces no ¿Qué? ¿Eso qué es? Ah Pero bueno Oye, hoy hay lag Hoy hay lag o algo Sí, sí, yo lo vi como un desincazo de 10 metros Pero me he llevado ya varios... O sea, a ver Hay dos que me los he comido de verdad Pero he visto dos o tres coches también Sí, sí No sé, me los estoy llevando así como si nada Como estos, ¿no? ¿Este me lo he llevado? ¿Me lo he llevado? He visto como si le tiras un golpe Que va, que va Ni le he tocado Qué mal va hoy esto, tío A la tarde la gente se quejaba también Sí Pero no sé Ahí estamos Me voy a pagar las luces Que luego echan la bronca Sí Puro caballero Cuidado con la cabeza, ¿vale? Eh, a ver ¿A cuánto voy? Eh, ¿cómo era esto? Venga, por aquí Drago FPS No, FPS no Net grab No, yo voy a 38 FPS, tío O sea, 38 FPS 38 de ping Iba a ser bonita la persecución con este ping, ¿eh? Saludos Ah, pues mira, está libre Pensé que estaba ocupada Tenemos que atrever Dese la vuelta Si me escucha, por favor No, no Con la puerta abierta No, por favor A mí me gusta el aire acondicionado Es más, me flipa el aire acondicionado Qué bien se está de chile aquí, ¿eh? Yo que era, 1 a 40, ¿no? No, 1 a 3 30, 30, 30 Sí, pues ahora que pienso Tengo que hacer unas cosas Buah, buah, buah No, pues ahora que pienso Sí que he tenido unas labores pendientes de De oficial tercero Y todavía no las he empezado A ver Pues sí Es nuestro hombre ¿Es el mismo? No, anda Lo de robar con su moto No es muy inteligente, señor Martínez La habríamos puesto En búsqueda y captura A ver, también hay que admitir Que tiene dos delitos De robo menores Del pasado Pero no sé por qué A ver, ¿qué ha hecho? Pues robo menor Ahí está De acuerdo, caballero Le informo Va a ser usted sancionado Con la cantidad de Dos mil dólares De multa Y quince meses De petición Ajá De acuerdo, caballero Quiere realizar su llamada Así, está Con la cabeza De acuerdo Pues venga por aquí Bueno, un momento Espere desde la vuelta Le retiro su móvil Y sus cosas Felicidades Felicidades Dino Suerte en el nuevo proyecto Que acabo de verlo En Twitter Dinoxole 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 Menor que tres Menor que tres Muchísimas gracias Sandra de corazón Luego cuando salga Lo pida aquí En la recesión Y como potres Que tienes que hacer Tengo que evaluar A A unos agentes Por escrito Sí Con una plantilla Y un documento Que pase buena estancia Dime Mira este Está muy triste ¿Qué os pasa? Parece un zoológico, tío Está durmiendo ¿Qué tal comieron? ¿Qué pasa algo, tío? No, no, no Nada Que le veíamos ahí muy triste Y tal Y estábamos preocupadísimos ¿Qué triste de qué? No sé Está ahí muy en la esquina Como si estuviese castigado Bueno, castigado está Pero Poco cabreado, la verdad ¿Y eso por qué? ¿Eres el primer detenido De este turno? Ya, ya Ya lo he visto ya ¿Te han dado el premio? Sí ¡Guau! Es una maravilla ser el primero ¿Qué pasa? Toma, tu premio anda De nada, ¿eh? Vuelve para su esquina Se va La presa O sea, se va con la presa A la esquina A comerla Es como cuando vas al sol Y están los monitos así Sí Y le dan la comida Y se van y se la guardan Es lo mismo Claro Qué maravilla Qué maravilla Ojo, especies como estas No se ven todos los días Sí Le voy a poner Hay que poner la nota De la moto ¿De referencia al ferroja? Negativo Cópialo Pues volvemos para la frecuencia, ¿no? Eh, sí Hay que poner la nota, ¿no? Al chico De la moto Eh, es cierto El código 37 ¿La pones? Dale Sí Podemos ir a la referencia Ponte el ocupado Que vamos a reparar 70, código 1320 Zona de Vespucci, Boulevard Camino Nada, es para bajar más rápido Ah, perfecto Eso es lo que se lleva ahora, ¿no? Sí, sí ¿Instalo una puerta nueva? Sí, por favor Aguardo Es patrobando Finalizo el 1095 Me incorporo con la puerta Vamos a saludar Buenas Hola, buenas Hola, buenas Buenas No, buenas No, buenas Buenas pude gastar mucho, pues nada, he ido a pique. No me iba a pagar un mes más de... Pues sí estaba pagado ya. Pero un mes más, ¿no? Sí. ¿Hasta un mes más? Mira. Mira esto. Pues vete a pedir el dinero. ¿Qué dinero? Ah, bueno, claro, un mes más. Yo pensé que yo la cerré para ayer para que no me pagaran más. Mira, mira. Pero tú, ¿cuántas empresas tienes? Ah, que fuiste ayer a pagarlo. Sí, sí. Sí. Ah, pues nada. ¿Y no te dijeron nada? No, pero voy a pedir que no te dijeron nada. O sea, lo hice por la tarde. Ah, pues yo fui por la noche. Por la tarde de noche. Nada, nada. Que han pedido que no la cierren todavía y que, bueno, me voy a hacer los papeles. Vale, vale. Yo te doy mi nombre de Patry, de Philly, de Spirit y Santi, de colonos jefes de... Pero ¿tú cuántas empresas tienes? ¿Tú quién? ¿Quién? Yo, yo ninguna. Ahora ninguna. Yo era socio de un taller, pero que me van a quitar porque paso. O sea, me voy a salir. Y de esta empresa que también... Tú, el puto juiz. El me ha dejado de ver 20 mil pavos. Es un muerto me cago. Ah, se ha pirado. Es un pollo. ¿Por qué? Sí. Y dejé 20 mil pavos para que se cumpla la una BF. Anda. Pues él me dejó de ver... No, yo le dejé de ver... No sé cómo se dice. Bueno, le debo... Le debería 10 mil pavos. Así que... ¡Dámelo a mí! Sí, una polla. Son de él. Son de él. Sí. Le faltan 40. A ver de dónde los rascas. ¿Y qué? Eh, pues los 40 restantes. Tienes que los rascas hasta chido. He dicho 20 mil. Ah, has dicho 20. Ah, hostia. Tú tienes 50. Yo le... No, le dejé 20. Ah, bueno, bueno, bueno. Yo quien le debo 20 es a la de la rosa, pero no se lo pienso. Pero te lo tiene. Ayer me compré un coche. Sí, todos los días. Pero me compré un coche de... ¿Te has controlado? Me compré de Subaru y me dice... Eh, ¿y mi dinero? Yo no tengo dinero. Me acuerdo que compré un coche. Sí, soy pobre. Qué vecino, que te queda en tierra. Vámonos. No, no, no. Muchas gracias, mecánico. Vámonos. 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 TAC 01 para ese posible 211. Pues listo, ¿qué tal os jugado? Ahí. Te voy a quitar el... 40, TAC 01 como si se dan de acuerdo. ¿Qué es lo que hay aquí a la derecha? Eh... Mira, mira, mira el nombre en el mapa. Chichi, mento por los sociales. ¿Qué es esto? No sé. Sí. Oye, igual... Igual empiezan a hacer canciones en la ciudad con videoclips y todo, tú. ¿Te imaginas? Eh, igual podemos participar en algún videoclip, tío. Claro. Hay como policías, malos o... Sí. O no sé, algún rollo de ese estilo. Sí. Sí. Nos podemos hacer famosos. Claro. Ahí llame para más videoclips y luego. Voy a hacer una canción de la policía. ¿Quieres llevar mando 2? Como quieras, yo mando... Si quieres, tú adelante. Vamos. Ah, venga. Si quieres, gestiono yo radio y tú... Y tú conduces. Que me tienen que ver ahí... Potente en oficial tercero, ¿sabes? Claro. Para ser futuro inspector y después tirar a la rama de sargento. ¿Te ha chido? Yo quiero parar la otra rama. ¿Detective? Sí. A ver si hay suerte. Bad boys, bad boys. Hostia, voy a ponerme... Mira, mira, mira. Me fui el otro día con Kale. Y me lo pasé de lujo. Lo malo es que no puedes ir siempre, ¿sabes? Al ser oficial segundo, pero bueno. Ya. Estoy un día solo por ahora. Yo no sé si probaré algún día, en verdad. Igual me cambio la mentalidad y quiero ser detective. Pero vamos, que mi rollo es el patrullaje. O sea, no... Mmm. A mí no me va mucho eso de... No sé. Detective. Investigaciones. Muertes. Uf. ¿Quién está para la mando? Adelante. Ah, no, no está en el fío. ¿A quién hay mandado? Ah, 10 minutos. Al final se ha suscrito al canal por 21 meses. Anda. Maler y Foster. Te adelanta por la izquierda, Foster. ¿Cómo vamos? Esto no puede ser, está chido. 10-4. ¿Qué hay qué? Táctico 02. Táctico 02. Ahí lo explican. Vale. Tintia, creo que es aquí al lado. Este es de la izquierda. ¿El qué? ¿La referencia? Sí, no sé. Sí, está un 6 Adam a una... a las 10-20. Aquí a la derecha te pongo el Ammonation. Porque otra no ha habido. Anda, pero mira quién es. ¿Es aquí? ¿Quién es? Ese es Moja, este lo conozco yo. Sí, vivía en mi casa y todo. Moja. Hola, ¿es aquí el 6 Adam? Sí, es aquí el 6 Adam. Moja, ¿qué has hecho? ¿Qué pasa? Es que no he hecho nada, tío. ¿Qué ha hecho? Moja. No he hecho nada. He aparcado aquí, tío. Me dice que es racista. Es un racista, tío. No, tranquilízate, Moja. Mira, os explico, ¿vale? Sí. Estaba yo aquí parado con un sujeto con una moto. Este caballero ha llegado aquí, ha hecho un trompo y ha tirado en marcha atrás para aparcar. Qué mentira. Yo lo que es mentira, ¿eh? Yo lo que he aparcado en el mar y he atacado así desposito. ¿Seguro? No. Yo lo que es como... ¡Está chido, tío! ¿Qué, qué? ¿Sabes cómo conduzco yo, qué? ¿Sabes cómo conduzco yo, qué? Es como despacito, tío. Tú conduces bien y despacito. Claro. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Cada vez que estoy mal de la pierna. A veces se me duerme la pierna, tío. Se me duerme. Y piso mal el freno. Y ya se me va un poco. Y he aparcado como apodío, tío. Pero... ¿Sabes qué pasa, tío? Sí. Ya han venido. Han venido tus hijos. ¡Eh, eh, eh! Va a venir. Me ha llamado por el móvil. ¡Eh! 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 Se le va a sancionar la co... ¿Qué dice? Anda. ¿Pero por qué? Se va a sancionar por giro indebido. Y por conducción temeraria. ¿Qué pasa? Conducción temeraria, tío. Se me ha desfacido la silla, tío. ¿Me puedo acercar ya, señor agente de la autoridad? No puede ser. No. ¿Por qué? Soy un ciudadano de los Estados Unidos. Porque si se acerca, me va a haber obligado a tener que identificar. Igual no le interesa. No, no. No me interesa. A ver, hermano. No le identifique, hombre. Que no tiene papeleta, poco. Me he quedado por aquí. Pues ya me presentarás a tus hijos si vienen. Claro. Decide declarar, hermano. Pero... ¡Ven sin la ropa, eh! ¿Aquí tienes? No, no. Que se asustan. Luego vienen de policía y se asustan. Su sanción. Giro indebido y... Conducción temeraria. ¿De acuerdo? Eh... Feli... Quizá... Te gusta mucho el dinero, eh, policía. Te gusta mucho el dinero, eh. Por eso es que va a convención, eh, tío. Si fuera para mí... Aquí tiene su documentación, caballero. Téngan un buen día y conduzcan con cuidado. Que se pone cachondo, eh, poniendo montaña. Que se pone cachondo, tío. Que se pone cachondo, tío. Que se pone cachondo, tío. Parece, parece, pone una multa y parece que me chupo la puya, eh, tío. Déjalo, tiene problemillas. Los conozco. Te robo, TAC-2. 80 no ha venido, ¿no? Negativo, pero estamos con ellos. Copiado. ¿Qué es lo que sucede que no me responde la radio 80? Eh, nada. Una infracción de tráfico. Excelente. Gracias. Buen servicio. El usuario se dejó tu canal. Bueno, nada, buen servicio. El canal se cambió. El usuario se juntó tu canal. No. Te cuento un secreto, tachido. Dime. Creo que le va a caer bronca. Quiero decirlo también. Pero es que no he entendido bien esa isada. Bueno, imagino por ir en Union, pero no sé. Sí. O sea, Moja es un chico muy entrañable. No hace daño a nadie. Mando-01 para William, cero-1. Cuando pueda asignarse a C en mando-02. Mando para Cadete Martínez. Procedo a asignarse en asignación de mando 0-2 Buah, van a quitar a Foster de mando 80 para mando Adelante, 80 ¿Me quedo en mando 0-1 o me voy a mando 0-2? Acabo de terminar el... 180 en comisaría, o sea, va a estar muy bien Pobre Francis Acabo de decir, uy, uy, como... Así instantáneo ¿Esto qué es? O sea, no debería reírme, pero me ha hecho mucha gracia en el momento, tío Y a mi cadete, ¿dónde lo van a meter? ¿Quién es tu cadete? Martínez Martínez ¿Lo han llevado a dos? Es que no sé por qué se lo han llevado al otro mando Así o no, o sea, aún no lo han así, no Pero no son más en mando 0-2 que mando 0-1, ¿no? Sí, no sé Es que son muy más especiales Así tocamos a más Mejor ser menos que así tocamos a más avisos, ¿sabes? Ya Se reparte más rápido Se ponen las sirenas directamente ya Sí, sí Hostia puta Es que no he entendido bien por qué el 10... O sea, qué ha hecho mal A ver, sí Ha hecho mal en no responder Pero no entiendo qué más ha hecho mal Quizás pedir un 6 Adam innecesario Alguna movida No sé Pues nada, bastante tranquila por ahora, ¿no? No asignan a mi cadete, ¿no? O si ya lo han asignado Lo han metido en Adam 70 Ha ido Foster Hasta lo han quitado de más dos países con el... Sí, uno a uno O si es por la zona del 320 No, pero no entiendo Por qué se la han mandado a... Se la han llevado a... Sí Hostia, tengo pendiente evaluarle de lo de ayer Yo tengo que evaluar a Keynes Buah, tengo mucho curro pendiente ahora que pienso, tío Luego me tengo que poner si o sí con eso Madre mía Sí, Foster es otra instructora Ah, joder, adiós ¿Te apetece? Dale Bueno, espera, a ver si... ¿Qué coche era? Vista Ross Ese Vista que acaba de salir ¿Hola? Sí, 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 sí Creo que sí Porque era un Vista, menos que haya dos Vistas Joder, pero ha salido... Ya... Ha llegado el aviso de que estaban dentro, pero de repente... No, no, dentro no Claro, el aviso era de que estaban entrando, pero parece que tal y como han entrado... Han salido Es que rabia, es que he tardado un poco en procesarlo, pero he dicho, párate, Vista Es que yo no he leído el... si hubiese leído el modelo, tío, igual me habría enterado Y al ver el Vista, pero claro, como ponía Vista rosa y era azul, no sé qué ponía de rosa Y leí... Porque cada vez que gola lo dices con algo del bingo El aviso era, afroamericanos de rosa se han bajado de un Vista rosa... Sí Y celeste a punta de pistola, claro... Y yo leí rosa y celeste, pero era celeste y rosa... Sí, eso sí Entonces en mi cabeza yo me imaginaba rosa con un poco celeste La gente que es... Cómo juega con los vecinos, tío Ya ves, ¿eh? Joder, tiene que estar por la zona, ¿o no? Bueno, es que... No sé cuándo habrá ido, tío Ha salido pitando hacia el sur, pero ya una vez que coge el cambio de rosa... Claro, es que... Mando para 50 cuando pueda proceder a asignarse como un alambiente Vesino en PDA, ¿no? Joder, cómo están con los 320, ¿no? Están saliendo muchísimo... Repelte, toma Está destruido, ¿de acuerdo? Manténlo en un código sin empleo 10-4, en camino Qué pena que no pillas la moto esa Un tipo en un tejado Sí... Han llegado varios avisos ¿Y nadie va? 10-4, junto con supervisión delincón 01, acudan a su último código 1 Espero que no se han suicidado o algo ¿Quién se ha suicidado? ¿Quién? Oviña ¿Oviña? Sí, porque lo echaron del cuerpo cuando se enteró Pues... Pues nadie de la policía se ha enterado Ya... Bueno, sí, se ha enterado Eh... Kayle y... Y LeBron Fueron los que estaban Pues no han puesto ningún comunicado ni nada Pero oviña Ya... A lo mejor como no estaban en el cuerpo ya han pasado, ¿eh? Yo no he puesto eso porque cuando he llegado Porque me ha llamado me ha dicho usted Aquí y tal Y cuando he llegado estaba allí Las unidades y estaba el... Abajo del puente ahí Y se me ha chifizado todo con la cabeza abierta Aquí no sé Por la tarde también hay un montón de movimiento Pero aquí yo pensaba que esto lo habíamos... ¿Esto es zona peligrosa? No, en principio no Pero es que hay mucho movimiento Por la tarde me ha pasado lo mismo Pero yo creía que esto ya estaba des... ¿Cómo se dice? No me sale la palabra Desmontado todo ya Realización que había en este... En este barrio Eh... El SPD ¿Dónde está esto? Con las bandas Esto es... Este es peligroso Esto es peligroso Esto no es peligroso No, no es peligroso Pues tenía razón yo Madre mía Que de vuelta está dando la cara a cara esa Sí Pero mira No sabe mucho el movimiento Ya Mira la cara a cara detrás No se está vigilando ¿No se? Ah, se ha ido No, ha dado la vuelta atrás en el cruce Y ha seguido otra vez O sea, iba por un lado Y ha dado la vuelta Para vernos No se estaba echando un ojo creo Creo que va a aparecer otra vez por el cruce de la izquierda ¿Por aquí? Sí, iba por el... Pero creo que ya nos ha perdido el ojo Ahí está ¿No está? Es verdad A la izquierda Ahí ¿Por qué se denomina barrio peligroso? Barrio peligroso es cuando Tu estatus es de banda Y obtienes tu zona en el que Tienes un poco el entorno de tu zona a favor Y la policía no debería entrar ahí, etcétera No debería Ojo Puede entrar en casos necesarios Pero bueno Es que nosotros hace un par de días Acudimos a un aviso aquí Y bueno, un perro Mordió a West Pero bueno Me parece que 3.20 No hay mucho, ¿no? Para aquí por lo menos Aquí suelen meterse, tío Sí, porque... Pero dentro de las casas, ¿eh? Te lo juro Sí, les venderán a la gente Las casas que están ahí Solo que luego hay alguno que no quiere Y de repente dicen Tienes, tío Que me ha ofrecido droga Ah, pero solo comenzar por aquí Si te fijas ya 20, iniciado 54, Víctor Vehículo 10-20, referencia Perdemos visual Última Vista en la última 10-20 Mando para 20 Mando para 254, Víctor 19, mando ¿Qué estás haciendo? Pase por interna el vehículo ¿Qué hacías? Copio Bien Hablando con los colegas Sí, que he hecho Anda Eso ha sido justo abajo 40, código 1 Último aviso No, váyanos por aquí Anda No te encontraré el coche No, espera Lleva la lacera Me voy a poner el coche ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? A ver ¿Qué no contáis? No sé Espera, espera Tira para la lacera Tira para la lacera Anda Voy, voy 30, para mando Adelante Tenemos un flagrante 320 Solicitamos un 6 Adam en la zona Bastantes sujetos alrededor Copio, 10, 11, acuda Como si solamente quede Vente en la zona, mando Vas a encontrar el coche Adelante, 20 también Sí, sí, tranquilo Anda De acuerdo Separe las piernas Sí Está arreglado Te confirmas ¿Tiene? Porta bolsas de marihuana ¿Cuántas tiene? Buenas Unas 6, 8 Más o menos Bueno, escúchame Que yo vivo aquí, ¿sabes? Que quiero saber lo que pasa Con la cabeza, caballero A mi lado Pues listo, va el coche Nos lo llevamos ¿Cómo dice? Por los malos humos No puedo ver ni lo que pasa en mi casa Eh, caballero Dime Vente para aquí Mira En tu casa irás sin camiseta Si te apetece, ¿vale? Pero en la calle La camiseta Entiendo que quieras saber Y seas un curioso De qué está pasando Pero No es un hecho Como para que estés por aquí Ahora mismo Pegando voces Gritos Y demás Preguntando De qué estamos haciendo Porque tu colega Bueno, tu compañero Me ha dicho Eh, no sé qué Vale Pues te explico Vale Pues te explico De que la gente se acerque Como si nada Puede ser una amenaza Para nosotros, ¿vale? Por eso puede ser Que mi compañero Te haya respondido De esa manera, ¿vale? Así que si es así Y te has sentido mal Lo siento Pero por favor Ponte la camiseta ¿De acuerdo? Ok Venga Tenga un buen día ¿Algo más cualquiera? No, listo Nos lo llevamos Buen trabajo Le voy a quitar Lo de los followers del chat Ahora le comento Followers disabled Ah, ya está, ya está Ya no va a saltar más Ahora sí Pues listo Cuéntale los derechos Y demás De acuerdo, caballero Le comento Está usted detenido Por tráfico de drogas Más posiciones Hola, bot Saludos Te imagina que se suscriben Le hemos visto En el acto del tráfico De acuerdo, caballero De acto, ya A ver Ahora le comento Estaba vendiendo, coño A la persona Pero he vendido yo a alguien No sé Sí Por lo menos está intentado A la persona que escapaba Se lo habéis preguntado No, pero te he visto Pero me has visto el que a mí Él, él en los derechos De acuerdo, caballero Tiene usted derecho A permanecer en silencio Todo lo que diga En su contra Y le animo A proseguir Manteniendo ese derecho Tiene usted derecho A asistencia médica Y a comida y bebida Si usted lo precisa Tiene derecho a realizar Una llamada En presencia de un agente De la ley Y tiene derecho A pagar una fianza Para no cumplir Fana de prisión Entiende usted Sus derechos Y el motivo De su detención De acuerdo Estoy detenido por tráfico de drogas Más posesión No estaba traficando drogas No sé ¿Ha entendido ahora mismo usted Su motivo? Sí, pero que te estoy diciendo Que no estaba traficando No sé Ahora lo hablamos No, no, no Solo repartir a felicidad ¿Pero repartir qué? A ver Le he dado algo yo A ese sujeto Que sí Que le has vendido droga Coño Que te he visto Que no tiene más Que sí Que te he visto Punto Venga Tengo pasta ¿Y qué pasa? Igual Igual Lo he escuchado Que no tengas pasta No significa Que no estuvieses trapicheando No Estábamos ahí Sí, sí Sí, claro Y yo estoy deteniendo aquí De chill Porque me sale de los huevos Pues claro Es que Venga ¿Cuántas bolsas tenía? Adelante Ocho Ocho bolsas Anda Sí, ¿qué pasa? No sé ¿Para qué quieres ocho bolsas? Ah, no Consumo propio Consumo propio De mí De mis tres colegas Sí, claro Sí Pues te lo consumes en casa Si quieres Adelante Interrúbal Estábamos en su casa ¿Qué le estabas enseñando La mercancía? Bueno Si tú Anda, pues Igual me he equivocado Yo, tachido Madre mía Vamos por aquí Está calfa 40 Bueno, pues si tú Si tú le brindas Estupefacientes A tus amigos Pues estás traficando Con los estupefacientes Pero bueno Que si quiere Caballero No se preocupe Hay formas De solucionar esto Sí, vamos a ver Usted me puede denunciar Le dice al juez Que no estaba vendiendo Y tal Y ya está Y luego a ver Quién tiene razón Y punto Póngase contra la pared Madre mía ¿O nos puedes decir A quién le compraste la droga? También Igual no lo reconsideramos ¿Te encargas tú? Eh, venga Sí, me encargo yo Que antes lo has hecho tú A ver ¿Dónde tienes el ID? ¿Eh? Tu identificación ID Y esto fuera Jordan de Juan Pues escucha Yo no pensé Que iba a pillar Ningún 320, eh Álvaro Lincoln Detener Visual Tag P Los porros también fuera ¿Los porros por qué? A ver, me explicas Porque cuando superas El tema de más de tres porros Eh, se te retiran Es que no llevo más de tres porros Llevo dos porros Llevas dos porros Y ocho bolsas Y además En vía pública No sé Y no los puedes llevar En vía pública también Que me estaba vendiendo El onechi ese Y se os ha escapado en la cara Que es que partís mongolos Claro Por eso no tienes dinero, ¿no? Pues claro Porque me lo he gastado Es que no sé Anda, joder Escúchate, ha sido Somos malísimos policías, eh No, la verdad que sí Me voy a hacer Barrendero Gracias al relato de este chico Me ha cautivado No, es que la verdad que no sé El pavo ese se está riendo de vuestra cara Porque me estáis multando a mí Y yo mientras le he dado pasta a él Esta noche no duermo, macho ¿Cómo se llama el chico? El pavo Ah No sé Este se llama Jordan de Kwan Memphis 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 No sé ¿Cómo se lee, caballero? ¿El apellido? ¿Qué? El apellido ¿Cómo se lee? ¿Cómo, cómo? Tu apellido ¿Qué pasa con mi apellido? ¿Cómo se dice? Memphis Memphis O sea, como una F, ¿no? Sí, sí Vale, vale Veo que no tiene usted Asegente No, claro que no Así que yo no lo hago De acuerdo Me está jodiendo la vida, tío Estaba ahí un pancho En vuestra cara Vendiéndome Y pues, no sé Obviamente No lo voy a decir En ese momento Porque me coge el pavo Y me raza Bueno, sapo Y se llevan las cosas En la calle Créame que sabemos Cómo van las cosas Estaba ahí Comprándole porrillos Ahí Con un porrillo En la mano Yo me lo Le lovio Pues listo Se te acusa De tráfico De droga Y Ocho bolsas De marihuana Y por otra parte También tener dos porros ¿Vale? A consumo propio Por la cara Encima Sí, por la cara, tío Por la cara Escúchame Pero si es Consumo propio Venga, date la vuelta Que no, que no Son los porros Consumo propio Pero te los tengo que retirar Además Consumo propio Pues como te dice Es en tu propiedad privada No en la vía pública No sé Lo estaba comprando Aún lo dices A ver, quédate quieto No te muevas Mírame Ah, sí, sí Perfecto Guapísimo Ya, ya lo sé Y foto actualizada Listo Sí, bien Voy a hacer eso Pues listo Eh ¿Quieres pagar tu fianza? No 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 Vale ¿Quieres hacer ya una llamada? Si me ha gastado Toda la pasta en los porros Y encima Vamos a quitar eso Vale Pues nada Vamos por aquí Es que Creo que me voy a Creo que me voy a Sucedar A la gente ¿Por qué? ¿Por qué? Sé que Nada me sale bien Oh, no Caballero Caballero Tiene una forma usted De Espera que le quito el móvil Y todo eso también temporalmente Me voy a volver loco Mira, si usted nos cuenta De dónde saca usted Su droga Pues Esto lo coges en la salida, ¿vale? Ojalá se me trague el váter Pasa por aquí Pasa por aquí No, no, no Prueba con la cabeza A ver si cabes Yo que usted me quitaba la cadena Dese la vuelta Con ella 11 11 10 Uy Uy Compa, compa, compa Ligue con la oficial Hasta ya acabé ¿No eres esposao? Ahora Ahí está Pues listo 20 meses, ¿vale? Dios Cabrán Y todo por comprar Unas porros Pues ya sabes No compres No compres porros Vale, no voy a comprar más Vende Nada, es broma Vendo, vale Vale, vale No compres porros Es broma No Ni vendas Ni consumas Ni compres Y no vendas porros Cambia de vida Nada de porros Y compa Tiene un poquito Pa' mí, ¿sabes? Que yo a mí me interesa Pero bueno No, no porros Fuera Dale, dale, dale Dale, dale No porros Escuchalo No puede ser Luego hablamos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te ha dicho? No mentira ¿Tú quieres que pida una orden Y vaya a tu casa? Pero voy a dejar todo esto ¡Oh, no! Bueno ¿Eh? Sí, está puto Voy a dejar esto Todo chido Yo también ¿Tú qué tienes? Cosas ¿Qué cosas? De antes Anda Muy mal, estás chido Pierdo la práctica Con el tiempo Tengo que recuperar La forma Así no vas a ascender ¿Qué coño? Tienes que entenderme Esto es como andar O sea, no es como andar en bici No, andar en bici nunca se olvida Claro Iba a decir O hace mucho que no ando en bici, ¿eh? Sí, también Iba a decir la típica de esto Es como andar en bici Pero me di cuenta que no iba bien Con lo que quería decir Ya Esto es como... No sé Que se olvida con el tiempo No sé Hola Hola No se suena a nada No sé Pero no se va a coger De este, ¿no? Este es del medio, ¿no? Sí Vamos a reparar el faro roto Vamos Bueno, y el de atrás Y... bueno Lo que encuentre el mecánico ya Sí, lo que quiera Total, paga la policía Tonight ¿Esto qué es? Ni idea Creo que es un pub o algo He visto unos anuncios por el Twitter Pero no sé ni dónde es Ni nada En la playa de Paleto ¡Ah! Lo vi ¿En la playa? Sí Es como... Han construido Una especie de... Eh... Chiringuito O algo así ¿En serio? ¿Otro chiringuito? Sí Sí, parecido Muy parecido Lo habrá construido ¿Hay foto? No Lo vi yo el otro día Y dije ¿Qué coño es esto que hay aquí? Y ahora Lo hilo todo Y creo que ya se lo es Me gustaría verlo, tío Es pequeñito, parece Chichimento Producciones Práximamente El servicio De todos los ciudadanos De la ciudad Si quieres montar un evento De promoción Ah, no es Ah, no es de música No es de música O sea, es de... Me siento decepcionado Yo también Bueno, ya está Espera, voy a sacar esto aquí Me he sentido engañado, la verdad Me... Hemos sido engañados Yo confiaba ahí en... Hits musicales Sí Buenas noches Hola ¿Otra puerta? Eh, no Ahora el faro izquierdo Que ha fallado Y el trasero derecho Vale Y creo que el derecho también Sí, sí La presión Sí, sí Tiene pinta ¿Por qué? Acaban de fichar a un niño De 16 años Por una cifra De 7 dígitos Uno, dos Tres Hostia Eso es más de un millonaco Igual vamos Hostia, voy a fumar, eh Por el pillbox Así A ver si Fue así Estoy... Bueno, si fuimos aquí también Un poco chill, ¿sabes? Sí Joder Y yo con 22 no cobro ni... Ni cuadro, casi No, 100.000 son 6 cifras Un millón son... Eh, 7 O sea, puede ser desde un millón Hasta 9.999.999 Eso son 7 cifras La pregunta es ¿Cuánto? Dino matemático tal cual, eh Eso sí 7 ceros Para los 10 millones Pero 8 números ¿Y por qué han pagado? ¿Tanto? Es el mismo club No sé qué Lo ha dicho José No, ¿no? Vale, Norteamérica Se lo suda muchísimo La pasta Por un jugador de Valorant Eh, chicos Dejo el GTA V Roleplay Me he equivocado Me he equivocado de juego Hola, buenas 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 ¿Qué día movidita, gente? Eh, sí Estamos aquí hasta arriba Bueno, a ver si se soluciona el tema de la delincuencia Como nuevo Ay, tiempo al tiempo Es más nuevo que cuando lo compró Muchas gracias Nada, no, ya que tenga buen servicio Venga, gracias Vamos al hospital si quieres Y pillamos unas pastillas también Estamos re locos Comprando pastas Viva la pastillas, tío Hombre A logo Dato dinero tiene un club de eSports Es que depende del club O sea, los clubs de eSports Dependiendo de cuál También a lo tonto son como Son como el fútbol un poco, ¿no? Al final O sea, a día de hoy hay muchas marcas ahí metidas y todo Y bueno, ahí Madre mía, están loquísimos con los 320 ¿Y misma zona? A ver Vamos a ir aquí Sí, la ca... Tirando la calle para arriba Donde pillamos al tío Muchas gracias Muchas gracias, nene Vamos por la champion Uy, si se cierra esto ¿Por qué no puedo cerrarlo? ¿El tuyo? ¿Por qué no cogimos el que no era? ¿Cómo que el que no era? No sé, a lo mejor cogimos el que no era En comisión Hostia, no me la contés Eh, pues no es el mío Y estaba casi el 199% que habíamos aparcado en el medio, ¿no? Pero si fue medio Sí Hola, gente No, este es de Harker, tío Sí, pues no tengo llave para cerrar Bueno, por no verlo en el momento Pues... Hay que llamar a Harker A ver, tengo el número ya de Harker Si no, en la PDA Escucha, dile que se ha llevado mi coche En plan, que la culpa es suya ¿Sabes? O sea, échale la culpa a él, no a nosotros Hola Hola, Polky ¿El último? Yo ¿Qué pasa? Ah, ¿dónde cojo el número? Eh, allí Ah, vale, gracias La última palmera Ah, muchas gracias, eh I need atención Grupo adentro, ¿no? Vale, la... Hola, hola, ¿estás de guardia? Sí, sí, estás de guardia adentro Perfecto ¿Necesitas algo, señor Guadalco? Sí, pastillas y botiquines Eh... Vale, mientras me... Harker Me viene el papeleo Harker Perfecto Mi compañero también ¿Tú necesitas botiquines? O solo pastillas Bueno, te he pedido de todo Haceba full equipo, como los coches Ah Es que nos has tocado Has cambiado los coches de sitio Y te has llevado el de walker seguro Y nosotros nos hemos llevado el tuyo Es que eres un liante ¿Y dónde has dejado el tuyo, entonces? Ahí, 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 dale ¿Cómo que he guardado? ¿Cómo que he guardado? ¿Cómo que he guardado? ¿Ni guardado? ¿Ni guardado? Sí Dice que no lo ha guardado Que lo tengo yo, no me jodas No lo has guardado Mentiroso, mentirosín Se lo tenemos nosotros ¿Y qué roche vas? Uy Ah, y deja su victoria en sitios que no debes Muy mal, Parker 10, 80 10, 80 Vale, ahí tiene la cura Ah, vale, nada, dale Voy Eso, por un lado ¿Botiquines también puedes? Sí, claro Ah, vale Te había dicho, pero bueno, me habéis escuchado ¿Cuánto? ¿Cuánto van los botiquines? 400 cada uno 400 Peor es si vienes sin ser policía Sí, son 1500 Me cago en mi vida ¿Cuánto necesitaría? Eh, 4 Para llevarlos en el coche Que se me han acabado Vale 8 1200 1600 Solamente lo que te valdría 1 Si eres civil Sí, básicamente En vez de 1 de civil Te llevas 4 de poli Aunque bueno, la poli lo pagará Imagino también No tendrá algún convenio Lo que sea ¿El qué? O sea, en el patrullo y tal Ah, yo lo llevo Pues sí, sí Están robando a dos policías ¿Qué coño? Hola, hola Hola, hola ¿Qué edosís actual? ¿Cómo? Ahí le acude Vamos, ¿no? Eh, a mí me da... Sí, sí, sí Bueno, te doy una yo si no ahora Muchas gracias Me voy a flyer Hasta luego, chicos Gracias Acuda de momento Dile que tiene Vamos Quítate de ocupado Eh, pero... ¿Marca? ¿Está marcado? Eh, sí, no ¿Sí, no? Lo he quitado, lo he quitado Marcalo ahora ¿En la playa? ¿Pero en qué playa? Es norte Ocho kilómetros Tiene que ser norte Izquierda o por ahí Sí, puede ser Norte o derecha Espera, te confirmo Interroga porque estamos disponibles Pero no nos han dicho nada ¿Ahí? 30 para mando Adelante ¿Algún tag? Tag B Tag B ¿Qué edición del vehículo? Brown, ¿qué edición del vehículo? ¿Cómo es? ¿Qué edición del vehículo? Marcos 100% verde Perfecto Vale, ahí va, sí 100% No, tío, de aire Llegando todavía Pasando forza en cudo Mira a ver si hay alguna información En esto Brown, de rosa En el puto chiringuito Este del Tunay ¿Están siguiendo el vehículo o no? Mira, tío ¿Cómo peligro? ¿Cómo peligro? ¿Cómo peligro? Hay operación norte Volablemente A la media vuelta Y se ha quedado un paleto Ojo, el paleto Un círculo no la tenéis, ¿no? Un sabre Aire, está en paleto Llegando Pero no habían dicho Que tenían la patente Negativo No, no, no dijimos Que tenían patente Que te llamó visual Dijimos Porque cogieron Empezaron O vinieron con cuchillo Los dos Y a robarnos ¿Qué se han robado? Las armas No hay nada de información Confirmo No haré una testa Sobre esto ¿Qué coche es? ¿Vehículo? Caballete negro Con personas Desmascaradas Uno con una Mantel blanco Con pantalones blanco Sin camiseta Raza blanca Y un chico Raza blanca Sin camiseta Pantalones amarillos Y bandana amarilla Anote toda esta información Por interno Ponte el aire Ahora mismo Sabre Dijera Sí Estoy mirando Por si viene por la contraria El sabre Sí, estoy mirando por paleto Por eso ¿Algunidad por la otra pista? La del casino para arriba Nosotros estamos por señora Afirmo Vale Si viene por paleto Vaya hacia el reservadero Y toda esa zona Aire ¿Tú me importa? El coche es un sabre, ¿no? Acaba de ir para Sandy Creo que se ha metido Dirección Sandy Desde señora Freeway Un sabre GT negro Acaba de meterse Por la salida de Gravesheets No, negativo Sandy No Gravesheets Por luta 68 Por ahí, ¿no? Ah, afirmo Sí, por el Gravesheets O sea, referencia 10-20 Por el ese cruce Desconocemos si ha girado Hacia Gravesheets O Sandy Nosotros vamos Dirección Sandy Vale, dice Por luta 68 A ver si lo vemos ¿Tú crees que habrá sido Todo recto? O estará por Sandy Quizás haya ido Puedes pedir al mecánico Puedes pedir al mecánico Puedes ir a 247 Ahora lo que nos faltaba Yo creo que por aquí Ojo, adelante No, no, no Estamos por luta 68 Nosotros en momentos En visual Por parte de ellos Vamos por los caminos De tierra Hacia Sandy ¿Había alguna moto, Brown? Por la zona En robo, no, no Pero vivo No ¿Cuántas personas eran? Eran 12 Bueno, vamos a seguir Y ya hacemos la vueltilla Por si se han ido Hacia Sandy Si quieres Por la ruta 68 Nada, tiene Brexit limpia No, esta tampoco La ruta 68 limpia Vamos hacia Sandy A ver ¿Dónde se encuentra Google usted ahora? Estamos por la ruta 68 Dirección mecánico Vale Hemos hecho toda la zona del lago Pero sin visual Por fuera O sea, por dentro del lago Por fuera O sea, por la parte de Sandy O por otro lado Por la parte de Sandy realmente Desde comisaria de series Por así decirlo Hasta la ruta 68 Bordeando Creo que se ha podido meter Caza hacia Gracie ¿Por qué? Por el camino del lago Se ha podido meter Para el mecánico de Sandy Sandy No, el de Sandy Y el de... No, ¿por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? Al nuevo mecánico Que hay en... Donde el hospital Por ahí Lo que creo que si no Es que igual en Sandy Ha podido meterse con el coche También y se ha podido esconder Sí A lo mejor no se ha visto Sí A ver, he hecho un ojo aquí a la derecha Nada No Ahora por aquí Habéis mirado por la autopista De... Más a la izquierda La paralela Creo que es la de señoras Creo que es La que da el barrio De los barrios bajos Alguna unidad No, no Negativo Bueno, voy a mirar Por el parte de Sandy Negativo Voy a decir En esa dirección a ver Hola Oye Hola, dime ¿No habréis visto pasar un sabre GT Turbo Así negro Por aquí? Buah Ni idea, ¿no? ¿Qué pasa tú? ¿Habéis visto algún sabre GT Turbo Pasar por aquí? Negro Es que no, no Además estoy haciendo flexiones abdominales No lo he visto Vale, vale Listo, muchas gracias chicos Venga, buen día Echa un ojo por aquí por el mecánico Sí, porque igual Ah, esto es un mecánico Sí, esto es un mecánico Hola Hola ¿Habéis visto algún sabre Turbo Negro Pasar por aquí? Por aquí, por aquí Justamente no son ninguno Ok, listo Muchas gracias Venga Chao Hasta luego Hasta luego Hasta luego Que rabia, eh Por nada Ya Lo teníamos, tío Ahí, pero Uff Ah, si están podías hacer igual que cosa Yo que sé Están podías tirar el escuchar mal En el aviso En el aviso se vio algún vehículo O algo Nada Que era un Dos tíos robando a policías Nada más Cero info Pueden estar en el aviso Si, nada Es que el problema es que por cada minuto y tal Bueno, cada segundo que va avanzando El radio aumenta Ha podido girar y meterse para la montaña También O Grapesit y luego volver a autopista ¿Sabes? Sí, dar toda la vuelta O enlazar aquí Irse hacia el sur Por la autopista esta Sí, sí Por eso es que como se puede meter aquí Luego pasó Negativo Tenemos todas las armas afuera Y tiradas al suelo Vinieron así Sin ningún motivo ni nada Corriendo detrás De nosotros Y cogieron y nos quitaron la pistola Yo me tería a robar un policía Sin motivo de peso CK Ala Bueno, podemos preguntarle a este Para ahí en el mecánico Que conozco al chico Sí, espera Hola Perdona, ¿has visto un sabre negro pasar por aquí hace no mucho? ¿O algo? Hacia allá ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia allí? ¿Hace cuántos minutos? ¿Te acuerdas? Y es necesario que lo ve a robar sin preguntar a la ruta en la cuerda Vale, muchas gracias No, no, no Sí, seguro Ok, muchas gracias Nada Eh, informo El del 24-7 de Sandy Me ha dicho que vio pasar el sabre negro Desde la ruta 68 dirección west Como para la fuente blanca esta o por allí O quizás hacia... La faixina y todo eso, ¿no? Por la secundaria, ¿no? Sí, por la ruta 68 dirección al parking que está cerca de donde estaba lo de las mascotas O ha podido ir después hacia la autopista de la izquierda O por la fuente blanca O incluso hacia la montaña Luego para tirar de nuevo al aserradero como dirección paleto Estamos nosotros por aquí, por señora Ruth Además, el sabre GT por montañas, una castaña No, no, no No es que se meta por montaña Sino que igual se ha ido por los caminos secundarios de la zona de la montaña O lo que sea, ¿sabes? No, no, no Ah, bueno, vamos a ver Y no... no están... O sea, no hemos visto nada Yo me recorribo a mi modo toda la ruta y no he visto nada Yo vi Mucho y luego muerto No, es que he visto un movimiento pero en este coche Estamos actualmente llegando a la ciudad por señora Ruth Pasando por la fuente blanca, a ver si vemos algo ¿Me han cambiado de coche? No sé ¿De dónde ha salido ese? Del motel Pues es que no lo he visto llegar Sí, pero... Mira la parte de atrás Eso te iba a decir que... ¿Te imaginas que igual la han dejado...? La paz Sí, era muy fácil eso de que se hayan podido cambiar de coche en cualquier momento De... han tenido mucho tiempo para hacerlo Por eso, por eso Ya... ya es que no... no sé No descarto nada O sea, a ver, sería lo más sensato Seguir con ese coche... Sí, sí Habéndote visto la poli y tal Sí ¿Interrobo de la Rosa cómo empezó todo? Estábamos tomando la declaración a una civil de una denuncia y... Estábamos de espalda y vimos que nos vinieron de atrás y... Nos... nos amenazaron con el cuchillo ¿De qué me suena Andrius? Andrius era Clayton O sea, ahí C, vaya Vale... pues... nada puedo con otra Y entre estos edificios igual atrás a ver también Porque igual luego se han ido a pata por la montaña O ya que sé... Sí, que hay tantas posibilidades... Ya, sí, en verdad sí O sea, son tantas cosas que habría que tal No, miramos aquí y si no nada... Vamos a nuestra frecuencia ya, si es... Sí, vámonos Y Jero, si vemos algo pues... Incluso se ha dicho que lo ve Robert si lo vemos oportuno Ya que van a ser más sufridos Y va con pistolas de compañeros, ¿sabes? Pues nada, se ha intentado Es que han podido venir por aquí rápido y meterse por aquí Y volverse para la ciudad en cuestión de dos minutos Sí, sí, es que en verdad ha podido ser de todo O sea... Ha podido tirar norte, su... En el giro puede ser lo que quieren que usan O sea, ha podido girar a la izquierda y proseguir por la pista Para que desprestarnos, ya que sé No, pero al final... O muchas veces le pillas la visual cuanto antes O si no, F ¿Te ha dicho algún hacker del coche al final? No, que ellos van en otro coche Que se ha debido olvidar el coche ahí Ah, o sea que Micron lo tiene otra persona O nadie, o seguir ahí aparcado Hostia, vamos a mirarlo a ver Mando para asignaciones y descentralmente 1 y 150 Olé, olé, olé Y olé Pua, ayer que liada, casi me muero, eh ¿Cómo que te mueres? Tuví mi vida a pasar por delante ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Tuvimos un accidente de helicóptero Anda Algo escuché de que un helicóptero estaba cayendo En plaza cubos Aire 01 y Aire 02 Y como, ¡pua! ¿Tocasteis? Sí Aire 01 pasó No, 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 20 Aire 01 que acabaron mal parados ahí O sea, así que cayeron y estaban ardiendo y todo Y tuvieron tiro al hospital Hostia Nosotros se nos paró la helice y no Se nos jodió la helice trasera Y estábamos dando vueltas sin parar Y conseguimos aterrizar en plaza de cubos Pero, ¡puf! Madre mía Madre mía Lo pasé muy mal, ¿eh? Porque además, claro Aquí Pero, ¿qué pasa? Que no se dieron cuenta de que estaban cerca también y todo Es que veníamos Estábamos en TAC Y veníamos hasta aquí Porque íbamos a cubrir la salida de aquí de los Anda, pues está mi coche aquí todavía Creo que es este de las protecciones Este, el del medio O sea No sé, o será este de la derecha PK o DXJ A ver mi llave Eh, PKF Pues es el del medio, el de atrás Bueno, pues pedimos 37 para eso Escucha, pero no he cogido yo el coche de allí De justo el medio Es que, sí No sé Yo creo que lo que pasó es que Nosotros tomé esto como el medio Pero luego quitaron el coche de allá Ah Pusieron otro aquí Y dije, el del medio El del medio ha sido este Otro Buah No sé, es lo único que se me ocurre No, pero está Pero escucha, está nuevo No entiendo Yo, o sea, yo ya tenía un faro roto, ¿no? Al menos Sí, yo creo que sí Pues alguien Buah, yo creo que alguien lo ha usado Y han vuelto ahora a comisaría Sí, y ahora nada Pues bueno Pues nada Oye, reparación gratis Que se lleven el de Harker Bueno, gratis Tampoco no, porque le han reparado el de Harker Bueno, también es verdad, sí Muchas gracias, Gehawks Por ese pedazo de Prime Bienvenido, loguete, al canal Muchísimas gracias por el apoyo de Corazao Muchas, muchas, muchas gracias Sí, es gratis Total, lo llevamos a uno con convenio Sí, también Bueno, lo paga la policía, ¿sabes? Claro Bueno, no sé por qué algunos no le meten la protección delantera Mola un huevo ¿Qué tal te va en el Serif? Está chido Esa promesa que tomas en el aire Que yo qué sé Fui un día Ya ni se acuerdan Me atacó un Puma ¿En serio? Sí, pero lo cosimos a tiros Pobre Puma Está justificado Se os atacó Ya Iba con Fusteroff Es que Fusteroff atrae los problemas, ¿eh? Lo tengo más que justificado Y esta tiene cuándo va a abrir ¿Cuál? Esta Eh, ni idea Digital Den Vamos a hacer 6 a dama esto Sí Eh, se le va Lo que no sé es si es de mando 1 o 2 Es 10 Y que estamos en cola Zona de gimnasio 3 en cola Uff Tiene matriculado Pff Mándanos, ¿puedes ir a la vuelta? Con a los 50 grados 10 30 Y 50 Tantico Pero 1 2 ¿No? Sí Es que el cron corre más, tío Sí, nos va a decir Noreste Por Noreste Pon en cola Noreste Eh, tenemos Meris en el tag Tiramos a la izquierda 30 nos encontramos en cola Si la otra realidad puede ir a por Meris Yo en junior Ah, pues Pues 30 voy a por Meris, por favor Vamos aquí a Vespucci Que tardamos un segundo y media Eh, bueno Vale, vamos a Vespucci Nos retiramos ya Y izquierda, por donde no pasamos No Vale, 10.23 Vamos a realizar un colegio por la zona Eh, no Pero vamos a buscar antes eso A ver si el colegio Mira, para, para, para Para aquí, para aquí ¿Qué? Izquierda, 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 izquierda Han venido por autopista, pero Va a dirección Vespucci otra vez Por la autopista Es que ahora mira, lo veo, lo veo Está muy lejos Por arriba, ¿no? No, por abajo, por abajo Por el túnel Ah, nada, ya ¿Dónde ha tirado? ¿Lo habéis visto? Sí ¿De qué color era? Eh, morado y azul No, no recuerdo Eh, acuña Morada y celeste No, por abajo ¿Por abajo ha sido? Sí, para la autopista No, 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 no Ah, qué puto lío ¿Pantalón rosa? Afirmo, creo que sí ¿La matrícula es Hotel Charlie 559? Afirmo Lo tengo Quita referencia Vamos a montar Meri, entonces Listo, vamos a Meri Es que la he visto justo cuando ya solo Estaban bastantes No No renta a montar Meri Creo que no A menos que quieras mantenerla luego A ver, si quieres hacemos un código 6 por la zona Y tal, así Una vueltecita en Meri Una tienda otra vez Vamos a montar Si, la derecha Si lo se me iba a esta, tío, a Befucci Al final Joder, ábrete Me cago en la puta Derecha Quierda al norte Veción contraria Me cago en la derecha Otra vez Sí, fuera Se ha tirado por abajo ¿Cuál llevas? Cualquiera, no me da igual Llevo en MV No, me he entrado a la patrulla por ahí Se ha metido por el recoveco ese de la incorporación Copy Ay, que te llevo por delante Última 10-20 Los escalas están muy lejos ¿Aproximada? Eh, la parte de la incorporación está de la otra pista en forma de T, altura de garaje rojo Se han tirado por abajo Copy Sonaba a ti, morada y celeste Matrícula acabada en A, B, L Matrícula, morada y celeste Acabada en A, B, L Realizamos un código 6 por la zona Acabada en A, B, L Mi hijo, yo soy salvo en nuestra parte Acabada en A, B, L Pues listo, nos encaramos el código 9 sin obstante, 씨 Field Quiero ver si me pongo mañana con ello ya, porque como he estado con algunas cosas de CeroSub esta semana y tal... Y el Minecraft y todo eso no he tenido tiempo. User left to our channel. Pues nada, pues nos retiramos. Channel switched. Mando para 20, código 25. User joined our channel. Capi. ¿De Disper cómo va? Lo de Disper es sencillo, en verdad. Es que ahora porque tengo el programa desactivado... Porque así, pues bueno, es una cosa que me consume menos, ¿sabes? Vas a cambiar la colección, es la idea. Porque como ahora puedo... Puedo hacer skills, o sea, puedo editar skills y hacerlas personalizadas totalmente si me apetece... Eh... Sí, voy a cambiarme también. Porque aquí, si no... Ya. Pues quiero cambiarlo. Pero... Eso, voy a hacer como un periodo de adaptación de... Introduciré la nueva colección, seguiremos jugando con la antigua en Minecraft y eso... Y... eso. ¿Y qué ejemplo de carta hay? Está todo en la página de Disper. Como no va en la exclamación Disper, porque tengo que tener el programa abierto... Pero eso sí, siempre canjead vuestra cajita, al menos. Que eso sigue activo, aunque no lo estemos usando ahora... Puedes seguir canjeando vuestras cartas, mes a mes, mes a mes. O sea, bueno... Vuestro cofre es gratis, vaya, por ser sub. No hay más, Disper, os lo abro y os pongo el comando. Vamos. Vamos. Muchas gracias, alcohol. Disper activo, exclamación Disper. Vamos a ver... Vamos. No somos un tipo militar, eh. Recuérdelo. Queda puesta a sacar, en no mucho lo vemos de nuevo. Una mítica. Transmontas y tal. Sin Mary, sí. Puede pasar. Sí, te llamas de alcohol. Es que llamar, o sea... ¿Puedo 37? Ah, patrulla. Vale, código 12. Que no sé, yo muchas veces al final en los nombres siempre busco alguna forma rápida o sencilla de llamar a la gente, ¿sabes? En tu caso, alcohol, en vez de porra. Es porra, es porra. Mando para unos 50 cuando pueda posteriormente. Perdón, 10-80 junto con 1 a las 20. 70 cuando pueda reincorporarse a frecuencia de 50. 10-80. Sí, pero para resignarse. En verdad asusta, he dicho así. Sí, yo te decía Paul Leanderson, otros 10-80, ¿verdad? No salió ningún dos once joyería, ¿no? No, no, no me suena, no me suena. Qué raro. O sea, alguno ha habido, ¿eh? Sí, por qué. Pero ya, ya, bastante. Pero al menos están los desocupados. No ha sido lo del Vifta y tal, pero ahí ya... Puto Vifta, que no lo hemos vuelto a ver tampoco. Madre mía, nos ha pasado igual que con el sabre, ¿eh? Perdón, a Sánchez, eso. Sí. Buah, tengo una idea acá. No me escuches, solo obsérvame. En verdad, buen sitio, ¿eh? Sí, muy buen sitio. Aquí la gente, tío, suele venir follada. Sí. ¿Y qué te cuenta? Está chido por lo demás. ¿Cómo te va la vida? Uh, 247. ¿Eh? ¿Dónde? A ver... No, no. Igual es un código 12. Sí. Pues sin más. Por la vida, que es dura. ¿Y dónde has estado como tal este tiempo? Pues... Un poco y todo. Mito de viaje, también por leído en Miami. ¿Has estado en Miami? Sí. ¿Qué tal en Miami? Un poco de chido. Bien. A ver, no me gusta mucho, la verdad. Pero bueno. O sea, no es mi ciudad preferible. ¿Pero por qué no te ha gustado Miami? No sé. En ambiente en general, no me gusta la costa este. Ah, entiendo. Prefiero la bestia, la verdad. He pasado mejor las otras veces que he estado... ¡Uy! 141. 46. Vamos. Pero eso no ha sido un pico sin querer. Ese iba follado. Sí, sí. Y no tiene pinta de que quiera parar. No parece que vaya a parar. Eso te iba a decir. ¿O sí? Ojo. No parece que debe ir más focusado en conducir. Eh, las manos arriba, las manos arriba. Conductor, copiloto, arrodíllese. Ch, quieto. Tú, el de verde. Contra el coche, vamos, al masacro. Vamos, al masacro. Al masacro. Vamos, tira al masacro. Lo siento. Venga, tira al masacro. No voy a ir, padre, por favor. Abuelo, relájate. Si no has hecho nada, no pasa nada. Ponga las llaves, anda. Oye, ponga las llaves. Ponga las manos sobre el techo, anda. ¿Qué techo? El techo del coche. ¿De quién es este coche? Este coche es del maletero. El me lo ha dejado él. ¿Y por qué vas haciendo cuarenta y seis por hora? Lo siento, es que el sistema métrico decimal no lo conozco. Yo conozco las millas, los nudos y las cuadras. Ya, déjame tu idea, anda. Toma, hijo mío. El vehículo se encuentra de nocia, como robado. Copy. Pide Seiza. Un segundo, señor Cortes. Oye, gente. Llegame. ¿Quiere que le lea las cartas por un precio de 500 dólares? Mira, voy a guardarme la propuesta, oye. Que lo sepas, también hacemos Ouija, ¿eh? Ah, sí. Si quieres hablar con algún muerto, sí, sí. Mira, mira, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por esa resubarda. No, eso no, eso no, la cita no. Hola, buenas. Hola. Mira qué buena que está. Solamente la magia, ¿sabes? Abuelo, luego te la leo a ti. Te digo cuánto te queda para que te mueras. Abuelo, ¿de quién es este coche? Eres del malete. ¿Cómo? Pero eso es chivado, abuelo. ¿De ese que hay ahí? ¿Quién está ahí? Oye, Calvin. Oye, ¿dónde está? No sé, aquí no hay nadie, ¿no? No, no lo veo. Sí, 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 sí. ¿Me lo ha subido? ¿Me lo ha subido? Adelante, mano. Código de los superfacientes en vía pública. Que es verdad, que era el que estaba en el malete. ¿Cómo se llama? Yo le llamo a Calvin. Calvin. ¿Qué más aparte de Calvin? Calvin Brooks. Calvin Brooks. ¿Qué más aparte de Calvin? ¿Qué más aparte de Calvin? ¿Qué más aparte de Calvin? Yo estaba con ella haciendo cosas de jovenzueros. ¿Cómo? Yo me he quedado buscando en este coche. ¿Qué? Que estaba haciendo que... Mira, escúchame, abuelo. O sea, es mentiroso que no me junto más contigo, eh. ¿Quién coño ha comprado un masacro rosa, tío? No, ni jovenzueros. ¿De chatarreros o lo que sea? No, pero yo estaba contigo. Este señor lo pilló esta tarde del maletero. Vale. Afirmativo, estamos de camino. Chupero. Ah, no, coño. Este es el que spawne en la casa de Uyedo, ¿no? Es verdad, Egar, tiene razón. O sea, que ha ido, ha abierto el maletero y ha hecho un código culebra por ahí. ¡Pimba! Seguro que no está en el maletero. No lo tendréis escondido bajo alguna sábana, ¿no? Pues a lo mejor debajo de algún asiento. Señor Brooks. Yo creo que se ha metido, pues, debajo de lo de la rueda. ¿Habéis visto que en el maletero de Uyedo fue en donde se esconde la rueda? Sí. Pues yo creo que está por ahí. ¿Tú crees que cabe ahí dentro? Pues ya ves. Puede ser, eh. Hay tanto contorsionista y de todo eso. Sí. Anda, pues sí que estaba dentro. Este caballero me pregunta por su coche. ¿Es su coche, caballero? ¿Qué coche? ¿Este? Sí. No, mi coche es este. ¿Es este de aquí? ¿Cómo? Si esto es un patrulla. Coño, es verdad. Anda. Vale. ¿Qué coche? No, me la ha dejado Marc Balotelli. ¿Lo conocéis? ¿Quién? Marco Balotelli. ¿Quién es ese? Marco... No me suena. Pues creo que no te suena, porque es un jugador de fútbol. Entiendo. Vale, pues... Señor Curtis. Te comes multi. ¿Nos vas a tener que acompañar a comisaría? Toma. Y el coche se va a quedar confiscado, ¿vale? Llevarme a mí. No, no, no. No puede ser. Él era el que conducía. No, era yo. No, no, no. Le he visto él perfectamente, caballero. Es que lo he obligado. No creo que usted se pase del sitio del piloto al maletero así como si nada, ¿sabes? No, lo he obligado, lo he obligado. Estaba yo en el maletero. ¿Le ha amenazado a usted? Sí, me ha amenazado. No, no, no seas mentiroso, hijo de puta. Me ha sacado un coche. Eso es menti... Oye, Chucky, no seas mentiroso, ¿eh? Bueno, señor Curtis, vaya contra el coche, por favor, patrulla. No seas mentiroso, ¿eh? No, no hay que ser mentiroso, que luego el karma viene. Está por aquí, señor Curtis, le voy a asegurar, ¿vale? Haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche es tu bebé. ¿Quiere las cartas aquí? Dese la vuelta, por favor. No me voy a caer esto. ¿Tú quieres que te hicieras cartas? Y me acompaña hacia el patrulla, ¿vale? Vale. Venga, vamos por aquí. No paréis para mí, para mí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para el otro lado. Para el otro lado, señor. Por aquí, por aquí. Ha sido él el coche. Ya, pero tú lo conducías y encima ibas a 146. Venga, vamos por aquí. Vente. Vamos, venga, hacia el coche. Pues que lo hace por defenderle, que es su amigo, que lo sé. No se preocupe. Cuidado con la cabeza, caballero. Tiene que ser usted responsable de sus actos. Espera, déjeme darle los huevos con chorizo que llevo, por favor. No, que se busque la vida, señor hombre. No, no, déjeme darle los huevos con chorizo. ¿Qué mayorcito? Por favor. Bueno. Bueno, señores, ustedes ya pueden irse. Que tengan un buen día. Listo, compañeros, nos vamos. Venga, gracias. Te queremos. Te quieren, ¿has visto, Curtis? Pon la porra en la comisaría. Oye, pero que... Que solo iba un poco rápido. ¿Por qué me detienen? Por robar un coche. Pero que lo ha robado, que lo ha robado él. Pues resulta que lo conducías tú. Ese es el problema de cuando llevas un coche que no te pertenecen y... Pero... Buenas. Esto es verdad. Mira, esto no lo detiene, ¿verdad? Este es que... Te ha hecho daño y yo no he hecho ni eso. Y mira que aquí... Pues vale. Dios mío. Y además ese coche me lo ha dejado Calvin, ¿sabes? Yo que sabía si era robado. Tengo que pagar yo el pato de lo que él ha hecho. Pues así, caballero, aprende usted a no volver a coger un coche que no le pertenece. Pero yo qué sé si es suyo o no es suyo. Bueno, señor Curtis, queda usted detenido por robo de vehículo, ¿vale? No, eso es mentira. Yo no lo he robado. No te lo prometo. Lo ha robado él. Él me lo ha dejado. ¿No ves que iba en el maletero? Bueno, es que está escribiendo un mensaje a esa persona. Ah, dale, dale. Ahora, caballero, queda usted detenido por robo de vehículo, ¿de acuerdo? Que no he robado ningún vehículo. Bueno, lo estaba conduciendo en vehículo robado. Más lo que pueda aportar usted encima. Y le he dicho a Chachurri, oye, nena, te subes en el buba. Y si has subido conmigo, solo quería meterle mano y ya está. Bueno, caballero, ahora ya no hay nada que hacer, ¿de acuerdo? Tiene ese derecho a permanecer en silencio. No, si queda ahí, si queda ahí, porque abusa a ir de la ley, si yo no he hecho nada. Tiene ese derecho a permanecer en silencio. Todo lo que él diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho a comida, bebida y asistencia médica si lo precisa. Tiene derecho a pagar una fianza para no cumplir pena de prisión. Y también tiene derecho a una llamada de... ¡Ay! ¡Ah! ¡Que se me ha ido el volante! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! Tiene derecho a realizar una llamada de más de un minuto, caballero. ¡Uah! Se me ha ido la S. La A, perdón. Ha entendido sus derechos sin motivo de su detención. No he entendido nada. Yo lo único que quiero decir es ir a mi casa. De acuerdo, caballero. Tiene ese derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Por el motor, que esto parece que va para largo. No. Sí. Comida, bebida y asistencia médica también. Tiene derecho a realizar una llamada de no más de un minuto en presencia de un agente de la ley y tiene derecho a pagar una fianza para no cumplir pena de prisión. Mira, hacemos un trato. Hacemos un trato. Los presento a dos hijas que tengo por ahí que están para chuparse los derechos. ¡Uh! ¿Qué? Están muy buenas, de verdad. Son morenitas. ¡Uh! Arranando a pulos. Adelante, aire. Cuarenta, cincuenta y cincuenta. Dambu... ¿Ha entendido usted sus derechos? Sí, cuando también... A los hombres con uniformes, sí, los he entendido. Vale. Vale, vamos. Que tenemos prisa. Y no perdemos esto, tío. Chao. Qué pena. Unidad. Táctico alfa de dos cuarenta y siete. No, que están jugando un partido ahora mismo. Sí. De nada, empiezan los goles. Van a empezar ahora los goles. Minuto uno. Hacer el paripé y irnos a jugar. Claro, te dejo fuera, ¿no? A ti lo que te gustaría es irte. Bueno, pues la verdad es que sí. ¿Está ocupado o sí? ¿Está ocupado? Por favor, meterme para adentro. ¿Quién está? Por aquí, por favor. Venga, por ahí. ¿A cuál? Me cago en... Pucha, te voy a coger del brazo. Vamos por aquí. ¡Curtis! Pucha, Curtis, ¿tú tienes algún certificado o algo psicológico? Siempre me dicen que me van a llevar a hacer uno, pero... ¿Qué edad tienes? 66 años. Ya ha hecho hecho, ¿eh? Un poco. A ver, Curtis Chuck. Robo de vehículo corresponden con 800 dólares y 10 meses, ¿vale, Curtis? Date la vuelta, te tengo que cachar. No, no me caché, no me caché. Te tengo que cachar, Curtis. Lo siento, es protocolo. No, no me caché. Venga, date la vuelta. ¿Qué voy a encontrar? Mira. Tengo el número de nueve mujeres. Date la vuelta. Estoy prometido, no te preocupes. Bueno, yo te prometo que es mejor. Date la vuelta. Vale, pero... ¿Qué tienes y dónde lo tienes? Tengo un bate en la espalda. Eso sí, otra cosa, va. El siguiente. ¡Anda! ¿Qué lleva? Pues estoy yendo por aquí en un bolsillo, tiene bastantes billetes, así, que es como dinero negro. Tiene 619 fichas del casino que no están permitidas en vía pública. Tiene tres porros, que realmente eso es consumo propio. No me confieses todo, que es mío, son mis cosas. Y el resto es legal. Correcto. Por favor, devuélveme todo eso. No puedo, Curtis. Lo que no sé es qué hacías con eso. Eres un corrupto, se lo voy a decir a tu superior. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te has dicho corrupto? Sí, al que va con el Mercedes de secreta, que es mi colega. Mira, Curtis, te recomiendo que me empieces a contar de dónde has empezado a sacar estas cosas. Pero esas cosas, mira, me las ha dado calma y me ha dicho, toma, para ti, para que te compresas. Así como si nada. Sí, siempre me vienen y me das cosas. ¿Por sí? Ya, Nártara. Afirmativo, gente, que ustedes pueden acudir libremente. Vayan a tomar las cosas. ¿Cómo lo quites, por favor? Vale, puse el dinero y... Los porros. No, el dinero no, y los porros tampoco. Sí, 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 le tenemos que quitar eso, señor. No, pero quites ese dinero, seguramente se lo haya ganado en la peluquería. ¿En la peluquería? Sí. ¿Y con qué te pagan? Pues me dan los billetes y me los guardo en el bolsillo y él también. Como hacemos todos. Otro partido, madre mía. Pero ¿cuántos partidos hay cuando te estamos procesando a ti? ¿Hay otro más? Sí, otro aquí al lado. Ah, pero siguen empate los dos. No, pero o sea... Aún no ha habido gol, pero porque están todos en el otro partido, ¿sabes? Oye, por favor, no quites eso. Vale, pues eso anotado y listo. Son 10 meses sin calabozos, ¿vale, Curtis? Date la vuelta que te quito todo. Bueno, te lo confisco. Esto te lo devuelven, ¿vale? No, devuélveme, devuélveme lo que me has quitado. No te quedará por ahí una pasilla, ¿no, Walker? Sí, toma. Bueno, porque si no, no vamos a llegar. Vente para aquí, Curtis. Vamos, Curtis. Todo por culpa de que alguien después se lo ha apuñado, nos quejé. No, escucha. ¿Pero qué sacado no lo he visto yo con un superdeportivo esta tarde? ¿Dónde lo has sacado tan bien? No me hagas pillarte el cuchillo. ¿Lo ves como es él? Si yo llevo mi coche, ¿para qué quiero el suyo? Pues no lo cojas. Cuidado. Es la vuelta. Devuélveme la pasta, porfa. Que no tengo más sin la ficha. No, eso no puedo. Y la ficha... Ah, mierda. Bueno, da igual. Por favor. Pues nada. En diez meses te sacan, ¿vale? No, por favor. Necesito. Las fichas y la pasta. Pues lo siento, no puede ser. Esto queda confiscado, ¿vale? No te juntes. Voy a dejarle estas cosas mientras. Vamos, 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 vamos. Seis, uno, nueve. ¡Ojo! Seis, uno, nueve. Estoy dispuesto. Si quiere, nos vamos. Perfecto, vamos. Que me está diciendo aquí... Curtis, que se cargó a muchos como yo en Vietnam, o no sé qué dice. Si, no. Si, me ha dicho. Era este, ¿no? Ahora. A ver, la matriz. Es este, PKF. PKF, si. ¿Y te ha ocupado? Dígame. Dime. ¿Moja? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y el otro partido? Ha sido por todo el mapa un poco. Vale. Hay un partido de fútbol. Estoy ocupado. No, no, no. Es metafórico. Sí, hay matadita. Hay matadita. Moja. Te llamo ahora, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Venga. Vamos a ver, porque no ha ido nadie, creo. Sí, pero ¿para dónde? Es que no sé ni de qué ha sido. Aquí, a la izquierda. Aquí, justo a la izquierda. Acuérdame el último aviso, Trinkton. Ah, pues nos mandan los porros. Creo que es el que está para allí. 10, 4. ¿Porros? Sí, un aviso de porros, de una chica fumando porros. Es... No. Dos kilómetros, así. Búscalo en la PDA. Sí. No sé cuál es, si el de la playa o la chatarrería. Toda la noche tranquila y de repente hay una chica fumando. Márcalo cuando puedas, que es valer playa. Y estamos toda la tarde patrullando. Nada, nada, nada. Vamos a llevar ahora a este, porque lo vimos pasar tal, y nos perdemos la acción. Ah, si lo sé, no me quedo quieto, tío. Ya, tu técnica no ha sido... No ha sido buena. Contraproducente. Sí, ha sido contraproducente. ¡Ay! ¡Qué el jodio moja! Espérate que lo llamo. ¿Dónde está? En el... ¿A qué? Sí, en el chiringuito. Todo el mundo ahí en avisos importantes, y a nosotros, oficial tercero y oficial segundo, nos mandan a un puro. Ya ves, ¿eh? Ya ves. Que no está ni instalada, la chica. Pues, qué saber. ¿Cómo era la chica? ¿Había descripción? No, creo. Dime, moja. ¿Moja? Sí, que tengas cuidado, que no sé quién era el de la moto, que iba delante tuya. ¿Quién es? Hola. Que casi nos lo llamó por delante, a tu amigo. Hola. Mándame ubicación, moja. Mándame ubicación, moja. Mira, cosa que antes... Bueno. Mándame, por último aviso. Párate, que tenemos una... Le están dando una paliza a pobre moja. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿El chiringuito? No, espera, que me mando ubicación, creo. A ver si me manda. No me manda. Da igual. No, si me... Bueno, listo. Quítalo ocupado si quieres. Pelea de negros y moja. Ahí, 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 ahí. Uf. Espero que no... Espera que no sea... Ah, de moros, vale. Sí, es moja, el de antes. Y sus hijos. Dí que estamos a escasos metros, si quieres. Están ahí, están ahí. Están ahí a escasos metros del 415. ¿De él? ¿De dónde se lo va a ver? ¡Eh! ¡Mi coche, mi coche, hijo de puta! Del 415. Pero... ¿Es tu coche? ¡Mi coche! Se lo lleva. ¿Para dónde ha ido? No sé, es un coche marrón. Es un Cheburek. Una estrella, creo. No, pensé que era ese, pero no. Y hay un tinte en el hospital. Serán del... No, eso es un patrulla. Una F. ¿Qué coño? ¿Este quién es? ¿Este quién es? Pero, y el coche acaban de tirar al... ¿Y que la han atropellado de nuevo? Sí, mira el coche a la derecha. Ahí enfrente a la derecha. ¿Dónde? Por el parking, por el parking. Por donde estábamos antes. Ah, por aquí a la derecha. Sí. Derecha, lo he visto pasar. Policía, manos arriba. Los dos, los dos manos arriba. Bueno, no, el otro no. El otro al suelo. Tú, contra el coche patrulla. Venga. Sí, sí. A él también. Ponte el ocupado, está chido. A él también, a él también. Ponte contra la... Ponte contra el patrulla. Quieto. No tengo nada. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? El pobre está defendiéndome del moro de ese. ¿Cómo? Defendiéndote seguro. Sí, sí. Mira las cámaras. Chaballero, ¿se encuentra bien? Joder, Tronky, me ha metido un puñazo, que veas. ¿Qué te ha pasado? Me ha empezado a pegar a este Tron. Se ha empezado a pegar, porque sí. Sí, sí, sí. Y encima su amigo ha robado el coche. ¿Cómo? Sí, sí. No se habrá cámaras por aquí, pero... No veo ninguna. A ver, ahí pone un cartel de cámaras. Sí, pero no hay ninguna cámara. Mírale, ahí está el coche. ¿Ese es tuyo? Eh, no. Es el coche de mi colega, que se lo ha robado su amigo. Vale, tú quédate contra el patrulla, por favor. Joder. Miren los cuños al moro. Ponte, ponte en el coche, venga. Ahora hablamos. Estoy bien, agente. ¿Me encuentras bien? Un puñetazo, pero tiene fuerza esa negra. Vale, pues ponte también contra el coche, por favor. Vale, Dabuti. Te voy a asegurar por mi seguridad, ¿vale? Vale, vale. Madre mía. Vale, ¿qué hacemos con esto? Está chido. Pues no sé. Cada uno por un. Es que como tenemos que detenerlos a todos, también hay que detener a... A ver, estos dos tenemos... Bueno, hemos visualizado una alteración de los de en público. En principio, uno dice que... Solo ha sido... Bueno, no, que no. Es que este me ha pegado y el otro dice que se estaba defendiendo. No, empezó a ver. ¿Quién ha empezado? Sí, uno dirá uno y el otro dirá el otro. Claro. Y me han enviado una ubicación el otro que están por ahí a saber que están haciéndose. Mirad, vamos a hacer una cosa, ¿os parece? Mi compañero está secuestrado, eh, que lo sepan. Por un negro de mierda. Pero ven, porque muero de mierda. A ver, señores, por favor. Vamos a ponernos lo primero calmaditos los dos. Entonces, ¿os habéis peleado los dos, sí o no? Sí. Yo no me he peleado con este, este me ha empezado a pegar. ¿Seguro? Yo me he defendido. No me hagas buscar la manera que sea para ver realmente si te estabas pegando o no y como movimientos te meto aún más. Porque si realmente... Ven aquí. Si realmente hablamos y decimos las verdades aquí ahora mismo, igual lo dejamos en un aviso verbal y cada uno se va para un lado. Han empezado a insultar a mi colega el moro. Me hicimos mintiendo. Entonces he llegado yo a Tronky y he defendido a mi colega. Y ya está. Y ha cogido en su coche un negro y mi colega el moro pues se ha subido. Sí, es cierto expectivo. Están los dos por ahí. Pero se ha subido para que no se lo rode. Sí. Porque ese se va a Alemania y lo vende. Vamos a ver si te has robado. Ya habéis empezado a insultar y a pegar. Vale, tú. ¿Dónde tienes tu coche? Yo en ningún lado. Si yo iba con mi compañero. Vale, tú. ¿Dónde tienes tu coche? Yo iba con mi colega. ¿Y la moto esta? ¿Y la moto esa de quién es? Pues del tío que le ha robado el coche mi colega, seguro. Vale, quédate quieto. Vale, vale. ¿Cuál es el mando para todos los más por copiar? Bueno. Cada uno por su camino. ¿Y si me vas a hacer perder la guarda? ¿Y que roba su coche? ¿Ojo? Yo estoy escuchando el chevure de antes por aquí. Venga. Fuera de aquí todos. El chevure que está yendo en dirección a la playa. Todo el mundo fuera de aquí. Venga. Cada uno por un lado. Venga. ¿Qué hacemos con esta moto? ¿Qué hacemos con esta moto? Confiscarla y que ya la vaya a buscar si quiere a la camisaría, supongo. Venga, fue confiscada. Sí, ya está. Monja, ¿estás bien? Aquí, Walker. Solicito una 37 para retirar una falla en mi 1020. Un... Un parking justo al lado del Badula que central. Copy. F6. Confiscar. Estaba ahí peleándose. ¿Con quién estás hablando? Con moja. No me insultes. No te veo. Están bien. Al menos un hijo suyo, que es el que han atropellado antes y se lo han metido para el coche. Que lo han llevado para el... ¿A cuánto viene ese coche? Madre mía. ¿Le ha vuelto a ver todo? 67, eh. Ah, bueno. Nos habrá visto. Bueno, pues no lo he visto. ¿Quieres repetir el radar? Es en el mecánico. Ah, pues eso es algún mecánico que... Espero, vamos. ...tenga servicio. Sí, código 12. ¿Estamos en bici que no está dando vueltas detrás todo el rato? No sé. ¿Necesita algo, caballero? Eh, sí. Lleva muy rápido con la bici. Sí. No, pero si no es a usted. Ah, vale, vale, perdone. ¿Qué pasa? No, no te voy a llevar. De robar la moto. Ah. Ah. ¿En dónde? ¿Qué moto? ¿Naranja? Ah, no, se la ha llevado la policía. Sí. Sí, sí. ¿Es usted Frank Wallace? Sí. ¿Está en el depósito policial, caballero? Deberá usted pagar mil dólares. O dos mil, depende. Ya. ¿Y a mí? No, es broma. Ve a comisario y de la desconfiscan gratis, anda. ¿Seguro? Sí. Sí. Que no hemos dejado nota ni nada, solo la hemos retirado. Pero es que nuestra retirada sí o sí lleva depósito. Hasta estoy involucrado en una pelea. No. No. Bueno. Y se va lentamente hacia atrás. Se va, sí. ¿Dónde va? Está aquí. ¿Ha estado involucrado en una pelea? Bueno. Y se marcha. Adiós. Igual me ha salido un poco mal esto. Sí. A ver, si quita la luz igual no nos ven. Eh, 104. 109 el Rebla. ¿Quieres pararlo? Como quieras. Bueno, es que está muy lejos ya. Ya. Me quito el ocupo. Estaba en un ocupo. A ver, apetecer, apetecer. Me apetece, no sé. Un 254, Víctor, ¿sabes? Oye, es que hoy 254, Víctor. ¿Hemos tenido algún buen 254, Víctor? No. No, la verdad. Hemos tenido la tienda de Grey Towson. Gracias a mi gran palabrería. Tiene el patrullo. Y 78 la contender. La contender. Es que hemos tenido lo del... No, lo de esto. El Víctor lo perdimos al final y F. Ha sido todo mal, ¿eh? ¿Cuánto? 133, Sabre GT. ¿Lo has pillado? Sí, 133 lo he pillado. 131. 137, lo he visto, ¿eh? Parará, sí. No, es un Sabre. Bueno, igual hace huida, quién sabe. Písale, hermano. Písale, porque no sé. A ver. Hola. Oficial, ¿cómo le va? Bien. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, yo lo escucho. De acuerdo, caballero. Retire las llaves del contacto y suéltala por la ventana, si es tan amable, por favor. Oficial, ¿le puedo decir algo? ¿Le puedo mencionar algo? Escúchala, acaban de pasar por encima de un motorista aquí detrás. Es la segunda vez que me paran en 10 minutos. Ah, de vuelta bien. Y estamos en fiesta de cumpleaños, ¿sabes? Oficial. Fiesta de cumpleaños. Sí, mi copiloto. De acuerdo, caballero. Pero bueno, ahora hablamos. Sí, rápido, ¿por qué? Tengo que ir a buscar una cosa. Tengo que ir a buscar unas llaves. La verdadera piedra. A ver. Retire la llave y ahora hablamos, caballero. Perfecto, ahora hablamos. Oficial sabe que no le quiero faltar el respeto, pero me gustaría que apure el procedimiento cuando usted pueda. Entonces usted... 30, último código 1. Sí. 40 para mando. 1 PH. Adelante, 40. Ah. Se encontraron en la puerta del hospital. ¿Eh? Ah, voy, lo pongo. Adelante, código 1, 30, código 4. Ah, listo. Vale, el otro día estar claro. Perfecto. Eh, caballero. Entonces, si les comentaba por... Dime. ¿Por qué tenían prisa? Hola, hola, me escuchas. Hola, hola, hola. ¿Qué fue? ¿Qué fue la vuelta? ¿Qué por qué tenían prisa? Le pregunto. Tengo que ir a buscar las llaves de un establecimiento para festejar mi cumpleaños tranquilamente. Oh, su cumpleaños. ¿Cuántos años cumple usted? 26 para los papi, ¿qué ocurre? A ver, me deja su ID. RH. ¿Identificación? Sí. RH, sí, ahora. Y ya aceleramos el proceso. ¿Pero usted no me cree que me cumpleaños? No, no, es para saber quién es usted. No vaya a ser que esté en búsqueda o algo. ¿Cómo así que búsqueda? Yo soy un hombre legal, tranquilo. Por eso, dijime su ID y en 5 segundos... No sé, ya quién lo sé. Pero hay algo en especial, es una parada atrás. ¿Sabes que estás hablando con el compiloto? Ah, sí, la verdad. Ah, vale. Este es el piloto. Dame el ID, yo no sé. Bro, tío, ¿de verdad quieres abrir las bocas? Yo no sé con quién hablo, tío. Yo la veo, yo la veo, yo la veo la boca. Si me haces los de amigo del, pues de lujo. Pero depende de la perspectiva. De cómo lo vives. Por favor, déjeme el ID, el conductor. Te lo he dado, te lo he dado. Gracias. 60, último 320. Sí, oye, si quieres ser tu amigo aquí del pana, pues de lujo, ¿sabes? Buena conversación, ¿eh? Pues sé, yo no sé qué. Es que no sé, tío. 60, ¿me ha copiado? A ver, sí, copiado. De acuerdo. Caballero, no voy a dejar una risa de que no tiene antecedentes. Yo he quedado muy guato. De nada, de nada. Cuando he empezado a ver la boca del pavo. Y tiene. Y arreglen el coche, coño. Sí, me pueden pasar las llaves. Y feliz cumpleaños al copiloto. Dale, muchísimas gracias. Tenemos algo preparado para usted. ¿Ah, sí? Sí. A ver. ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! Ah, no, perdón. No, ¿cómo era el otro? El cumpleaños fatal. Que lo pases muy mal. Que te pille un tranvía. Y no sé qué más. Y feliz funeral. Y no tengo tiempo para matar. Venga. Hasta luego. De verdad. ¿El qué? ¿Se han ido rápido? ¿A cuánto? No sé. Tenía bloqueado la matrícula, por si acaso. No. No, sin escuchar eso. Yo también. 40, encárguese del último código de uno también. Nos liberamos. Lo siguiente va para nosotros, ¿eh? Seguro. Estamos en ello. Mando varios... Ah, vale. Uf. Pensé que iba a decir, oh, no, no podemos mando. Disculpe. Y nos iban a decir, no, 30, niña. ¿Ya no hay mando dos? Ah, sí, hay mando dos aún. 155 de servicio hoy en la comisaría, ¿eh? ¿Cómo? Un montón de gente de servicio hoy. Eh, sí, bastantes hoy. En la comisaría. Aunque normalmente se suele montar mando dos por las noches bastante, en general. Sí. Hola, loca. Buah, hace tiempo que no sonaba el mecánico central. Voy a ir al mecánico este de nuevo. El Chang Bank este ha empurrido nunca, ¿eh? Ah, el Chang Bank. Son préstamos. Préstamos. Bueno. Bueno, hay que entrar por el otro lado, joder. Sí. No me jodas, hay cola de patrullas. Sí, tire pit. Si me lo puedes limpiar también, de paso. Me parece un grosor. Ten cuidado que ahora va a estar un poco... Mira, un Kron Victoria, pero no de policía. ¿Cómo están los del hospital del norte? ¡Uy, va! ¡Uf, casi! ¡Pero qué bien, tío! Me dan buen golpe. ¿Te ha costado caerte, eh? Sí, sí, me ha costado. Madre mía, no es chido. Te has intentado aguantar ahí, ¿sabes? A una pata, pero no, no. Al final te has caído. No ha habido forma. Me ha echado un cigarro. Creo que al final, como había muchos para procesar, loca... Se ha roleado que iban los policías de guardia, entre comillas, y tal. Es que me ha dicho Wiccanaproce que eran 20 personas para procesar. Y procesar 20... Muchas gracias por el hosteito. Loca. Voy a fumar. Eh, dime, tío. ¿Me decías algo? Eh, no, tío, no. Ah, vale, vale. Ok. Irlatación, joder. Justo de vida. Vamos, macho. Bebo. Listo. Fua. Luego un poquito de ladito ahí con mi tarrinita de chocolate que ha traído mi madre antes. Pim, pam. Mamá, ahí... ¡Fua! Cómo entra. Hace calor ya últimamente, eh. Cómo se nota. Y el fin de a Jaén, tío. Uy, hostia, me ha asustado. A ver el coche ese rápido. Temperatura... Jaén. No, que va. Yo no soy de Bilbao. Vamos por orden, y ahora otro patrulla. Sí, sí. Viene aquí... Bastante. Un sheriff. Ah. Un sheriff en un coche policial. Ah, pero viene Trujillo. Lo compensa. Ah, bueno. Un japonés que no tiene olor. Mucho vergüenza. ¿Honor? Cómo que no hay olor. Oye, no. Se juega en una apuesta. No. Ni aparece una vez. Ni una vez. Una vez fui. Después de perder. Fui una vez. Fui una vez que me atacó un Puma y tuve que dar un escopeta. Ya, José Luis. Yo nada, me veo montando ya el aire acondicionado, eh. Ahí tiene la gente que tenga un buen servicio. Muchas gracias. Bueno, e incluso descargando el RTX Voice para que no lo escuchéis, ¿sabes? Nos vemos, Trujillo. Hasta la vista. Patín y agua. Patín y agua. Esa es Mailer. Esta con la queiza. ¿Mailer? Es o no. Es Mailer. Es Mailer. No sé. Creo que no, ¿no? Hola, Mailer. Sí, que es Mailer. Mailer. Hola, Mailer. ¿Qué pasa? Yo es que siempre la veo desentro. ¿Qué pasa, Mailer? Con nada aquí con mi bici a que me la pinten. Tienes dos opciones, ¿ves? O puede ser una pandillera o puede ser una cría. Sí, pasas por las dos cosas, ¿verdad? ¿Eh? Lo de pandillado. Eh, perdón, 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 perdón. Perdóname, perdóname. Me voy a los barrios de sur, adiós. 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 No lleva casco. Eh, no llevas casco, ¿eh? ¿El casco? ¿Cuánto casco de bici? Casco. Y rodilleras. Eh. Sí, boteras. Eh. Y calcetines en... Calcetines. Que te raspa los pies luego. Y luego me vienes con las ampollas esas. Vale, lo siento. Venga. Me pondré... Le compito ampollas. Vale. Adiós. Venga. Madre mía. Un segundo. Vale. Voy a mirar aquí a Hukon Palace. Vale, te espero. Un ticket. No me preocupas si puedes. Hola. Buen. Llave del carro. Pásame la llave. Give me the key. La llave. Ahí está. Ahí tienes. Muchas gracias a mí. Ah. Perdón. El C-37. ¿Y la anterior cuál era? 26.xvp033. Yo es que... Yo es que soy de... Yo soy muy simple, tío. Para los sabores y tal. O sea, os lo juro. Yo... Mi terrina es de chocolate a secas. Y ya está. O sea... No... No me va mucho más. Vale, era ganzuado. Descansa, Sandra. Un abrazote. Uf, aunque en verdad a mí no sé si hacemos Minecraft ahora que... Bueno, igual sí. Pero es que como tengo que... Es que quiero también hacer las cosas estas, tío. Que tengo pendientes. De evaluar el cadete y tal. Y si no es que mañana, como me ponga a hacer cosas de Disperital toda la tarde ocupada. Luego ni abro stream a la tarde tampoco, seguro. Chao, Velaco también. Descansa. Listo, ¿no? Vamos. ¿Qué tal ocupado? Ahí vamos. Mando para todas las unidades. De 10 a Henry. Solicito código 6 actual. ¿Es patrullaje ordinario? Sí. 10 código 7 en la zona de la playa. Permite procesar un 417 en comisaría. 30 patrullaje ordinario. 40 finalizando código 1 billbows y realizar posterior 10-10. 50 código 7 en la playa. 60 patrullaje ordinario. Henry patrullaje ordinario barro bajoso. Buen trabajo. Mucho, muchas gracias. La forma en la que lo ha dicho. Sí, en plan de... Buen trabajo. Sí. Tres atracadores de una mostacho. No, camacho, mostaza. Mostaza que es amarillo, ¿no? Por si en eso. Atracan al dependiente. ¿Ah, es dependiente? Ah, pensé que era algo prioritario. No. Es una tienda de ropa. Nada, pensé... Último 484. Ahí sí que están amenazando a gente, creo. Sí, pero ha mandado a 60. Es que no ha salido la alarma silenciosa. Pasan de nosotros, no nos quieren. Si quieres echamos un ojo a ver si vamos a la camacho, mostaza. Es un coche bastante... Anda, bueno. ¡Agárrate! Menos mal que tiene buena suspensión. Totalmente. El Grand Victoria está ya viejo, pero aguanta. ¿Dónde era el mostaza? En la tienda de ropa del motel. Espera. El 94. Tienda de ropa motel. Sí, aquí a la izquierda. Sí, sí. Una camacho color mostaza. Camacho, ¿dónde estás? Esto sí que no se puede esconder mucho. Adelante, 50. Esto 6, Saddam. Paraíste en unión 25. Siguiente 10, 20. 30. Acuda como 6, Saddam. A la derecha. Creo que es la de para allí. A ver, o puede ser la de... No, juraría que la otra ya estaba puesta. Y es la que está para aquí. Es que, tío, las 10, 20 deberían aparecer con colores diferentes, ¿sabes? En plan, de que tú mandes la 10, 20, digas 10, 20, roja. Claro, de alguna forma... ¿Es dirección playa? Ah, firma, una tienda de ropa de... Anda, el moja y estos. Ahora sí, vámonos. ¡No corre! ¿Qué hace? ¿Qué se sube? Sí, que no lo hago a decir. ¿Es verdad? Compañera, sube. ¡Hoja! ¿Qué pasa? ¡Pero estoy hecho la edad! ¿Por qué quito las llaves y nada? ¿Qué es tu hijo? ¿Qué? Pues tiene que no cona. Ya, son conocidos de Tachido. Ya, pero muy conocidos que se hayan iban a más de 120. Ya, ya, sí, pero me refiero que no van a hacer nada. No, no, me dejarás tú. ¿Y las puertas? Mira, te digo, que se me ha roto, hemos tenido un golpecito así, que no me da un golpe. El coche este es viejo, es el montandero. Es acelerado, loco, ha hecho un loco, ha acelerado muy rápido. Sí, claro, claro. ¿Me puedes dejar el ID, gobierno? ¿Va a conducir? ¿Qué pasa? Yo estoy encontrando un poquito para que pasen los coches. Sí. Bueno, si es que quieren. Ah, bueno, espera. Claro, ¿qué pasas? Este. Yo he dicho que llame una 37 para un microloques aquí estacionado. Por lo menos de... por lo menos no tiene nada... Sí, ¿cuántas... ¿Qué dices? ¿Tienes el hijo de moja? No lo vamos a llevar Si, vale Para adelante Justificado, sin problemas Chao, Endy, que descansa Que he hecho Que he hecho La 140 ahí yo Y hemos empezado a Pasa A perseguirlo y no se para Se han parado aquí ya Porque yo que sé Si Vale, pido la 37 para el B Si Eh, 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 que haces, que haces, me lo llevo yo al coche Que haces, conmigo, caballero Que no, que no, que no No, 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 que no Que parecen nada más como haces No, no, que no, que no Caballero, que no Que no, que no Que no, que no No sé cómo va a arrancar sin llave, también le digo Pues me quedo ahí dentro del coche No te puedes llevar el coche, ¿vale? ¿Por qué no? ¿El coche de quién es? De mi padre, de mi padre ¿Es del chico detenido? De mi padre, sí, de mi padre ¿Quién es tu padre? De mi padre, y está detenido Ah, vale, pues entonces como el coche es suyo Nos lo tenemos que llevar Oye, ¿cuánto sale mi padre? Pues cuando pueda Pues va a tener un tiempecito ¿Pero qué tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Pero qué de esas escenas? Cuando al finales de este tag, asignas las frecuencias disponibles Han sido ocupadas sus frecuencias Copio Pues caballero, seguramente sea usted detenido por velocidad ¿Pero qué? Se ve que pasa un poquito rápido, pero no mucho Parece ser que lo han visto a más de 120 ¿Pero qué 140? ¿Qué 140? ¿w2108? ¿Qué es un chico? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A mí también me falta una buena verse, güey. La necesito, tío. Hoy no se da nadie a la fuga, eh. Que saben que no pueden contra nosotros, está chido. Marca. Estoy viendo entrar a una tienda de las personas de negro y zapas naranjas. Está en el estado de todo el mundo. ¿Es tienda? Sí, tiene pinta. Bueno, a ver si lo vemos escapar. ¿Qué vehículo es? Creo que no lo pone. Dos personas de negro y zapas naranjas. No pone que... Vale, pues vamos a centrarnos en zapatillas naranjas. No pone que... Vale, pues vamos a centrarnos en zapatillas naranjas. Ok. Y dos personas de negro. Dos, ¿no? Sí, dos personas de negro con zapatillas naranjas. Ok. No se sabe el vehículo. Y la verdad que nada más de su vestimenta. No. Por aquí nada. ¿Dónde hay eso? Losение de roadanos de Rosa, el rostro oculto, cruma, rosa, han dejado. Pues capaz vienen por aquí porque se los han dejado. Vamos a echar un ojo si quieres. Los gafonicanos de rosa, rostro oculto, cruma, rosa, han dejado a dos inconscientes y ellos han seguido 80 para mando estamos disponibles para el código 1 del ph adelante acudale de interna por favor 80 que pasemos a 30 ahora pues a nuestra frecuencia de antes por el ocupado tanto lío para nada para poder volver a traicion si, se ha cambiado de nuevo el problema es que me tengo que cambiar el nombre ahora nada, lo tengo ya cambiado bueno, ahora me lo cambio si ves Kuruma rosa hay que salirla creo que vendrán por aquí muy como obvio no? pero bueno muchas veces los delincuentes son gilipollas si 40, código 1 40 también bueno, por lo menos vamos a llegar a ver si están los ph si, si no vemos al kuruma vamos a por los ph asi que no problem no por ahí no han venido no es demasiado bonito para hacer el live ojalá ojalá le hubiésemos visto pasar de nuevo a mi muchas veces si, las cosas mas obvias son las cosas que mas funcionan si es mentira como para los códigos si te picaré Santi si te persigo si van por ahí mira, vale es aquí ala mira 30 para mando adelante 30 en visual de 2 ph en la zona del código 1 solicitan 6 a dan negativo por el momento copiado copiado realice un código 6 por la zona del último código 1 10 en camino voy a pedir yo el código 8 dale tiene varios hematomas por la zona del cuerpo y de la cara sangra bastante por la nariz como se llamaba el SAF del norte pon SAF D y ya esta SAF D es todo es que era bs 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 cd bling countries ah no eso es serif bling country fd fire departments fd ls fd bc fd ahora te lo miro ah yo les llamo de SAF y ya esta que en verdad nosotros tendríamos que ser zaps la general como tal Y somos el SPD No sé por qué la verdad Henry para mando Inicio 254 Victor contra un kuruma A la altura del motel Referencia roja activa 50 Acuda como 6 Adam A Henry Camino Henry Henry 50 0 1 Si solicitan Más 6 Adam Pídanlo por favor Me encargo Buenas Nada Nos ha llegado un aviso Desde que había un vehículo Que había tirado Dos personas inconscientes ¿Y qué color era el kuruma? Rosa Vale voy a preguntar A ver el tag esta A ver si es un rosa Es un kuruma rosa Blanco Si puedes Zag Mándame algún 6 Adam Te pido Channel switched 30 para mando Adelante 30 En 1 táctico 01 Solicitan 6 Adam A más ser posible Acudan a attack 01 Negativo Nosotros estamos ocupados Con los pH del kuruma Que tiraron aquí Pues actualmente No hay unidades disponibles Copy se lo informo Channel switched Por el momento Sin unidades Sin unidades Me dicen Si podemos Intentamos acabar nosotros Y nos incorporamos ahora Channel switched Los sujetos no portan Nada extraño Suba de momento Mando Y mando Acude Como 6 Adam Attack 01 Copy that User left to a channel User left to a channel Buena esa La verdad Bien pensado Por parte de la mano Si, si, si No, totalmente No se me había ocurrido No, no Escucha A mi tampoco Oye, en verdad Esa es buena No se me había ocurrido Además Están todos Ocupadillos Por eso Todo el mundo Ocupado Aún no parece Que le han dado Una paliza No Este solo Tiene Bebida No, he visto Y no tienen Nada Se lo han quitado No tienen Ni móvil Ni nada A mi me pinta 207 Con Con paliza O algo Porque no llevan nada Los tienen Un coche en marcha A mi Me pinta más A Que color llevan De zapatillas Y demás Fíjate Llevan las zapatillas Iguales Azul claritas El pelo azul clarito Aquí mando Adelante Afirma Acudan a uno Táctico 01 Y que avisa La mano Así Si quieren Liberarse ahora Y retirarse A mando Pues listo A mi me huele Más a un ajuste De cuentas Si Quizás Por tema De colores O a saber Si lo que tiene Pint Es que se lo llevaron A algún sitio Les pegaron Alguna paliza Y ahora Y los han dejado Tirados aquí Si Muy cruel La verdad También puede ser O quizás Un caso De racismo Quien sabe Si Igual unos norteños O lo que sea Han cogido A dos personas Afroamericanas Y les han dado Una paliza Por lo que sea O a saber Pueden ser tantas cosas En verdad Por lo menos Los han dejado aquí Para que los puedan Atender Y no Los han tirado Al mar O algo A ver Es lo que suelen buscar Al final El hecho De Que se vea Lo que pueden hacer Ah pues Escucha Mando Mando Ha retirado A 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 Southern Bueno, en verdad esperamos Bueno, a ver si necesitan traslado o no Y si no Y si no Ah, pues los van a despertar aquí Ahí No sé si se encuentra bien, se ha quedado un poco mudo Me oye Ahora sí Dios Cuéntame mientras atiendo a su compañero Estatus 3 Retira 60 Pero un sujeto vestido en una remera argentina Entra en una tienda a robar Anda Caballero, ¿estás bien? Claro ¿Me dices a mí? Sí Sí, más o menos ¿Cómo te encuentras? Un poco jodido ¿Debes dinero a alguien? No ¿Por? No, pregunto Porque parece que te han pegado una paliza o algo Pues no sé, tío ¿Me encuentras bien? Mejor Sí, claro ¿Mandamos alguna patrulla al norte o no? Eh, si quieres Puedes mandar a 10 Mando para 10 Código 1 Al aviso del norte 10 en camino Justo venden en el sur Madre mía Justo en el aviso del sur Vamos a coger yo mi tarrinita Pim pam Helado Chocolate Tal cual Pim pam ¿Querías algo? Ah, está listo ¿Cuántas multas te han puesto? A ver, si quieres ¿Qué es lo que estás haciendo? Ya Eh Pues que la de terror se activa en juegos dedicados al terror Y la general activo en Minecraft y otras cosas Aunque no la he estado activando en Minecraft, la verdad Yo te recomiendo la general Porque yo que sé Igual si estamos en algún juego que... Bueno, no sé Se activa en más juegos Y la podría activar en Call of Duty En... En Minecraft Que a ver si... Eso, le quiero hacer un rework Así que bueno Ya estamos, agradece señores Copiado Nos retiramos de mando Todo tranquilo, ¿no? Sí, todo bien Todo tranquilo Hemos mandado el único a 10 al norte Porque Dumi te ha informado por un aviso al 911 De que había bastante gente con unos chalecos vendiendo droga o algo por el estilo Sargento que se ha ido sin mí Ay Ah, que su coche es a un 37 Sí, he pedido 37 Ah, golpea, es que no me ha informado Pues listo, vamos para frecuencia No, todo con Dixper Te imaginas Suscribó No me la contés Entonces no sabe quién le puede hacer esto, ¿no, caballero? Es más En su momento estuve preparando una cosita Para hacer O sea Tenía un proyecto De Minecraft pendiente Que quería hacer de... De un mundo survival yo solo En el que por bits O sea, por cada donación de X bits Es decir, yo que sé Imaginaros 100 bits igual Spawneáis una mierda O hacéis una cosa, ¿sabes? Y luego con el donar esos bits Automáticamente se ejecutaba en el Minecraft Que era un mod que vi que estaba muy guapo Y quería hacer un survival Con putadas, por así decirlo Vuestras que pudieseis llegar a hacer Buenas Escucha, caballero Sí, sí ¿Qué coño me ha pasado? No sé, caballero ¿Tienes algún... Bueno, ahora... Está como para hablar Paulis, puedes reclamar las cajas Y no... Y no abrirlas De acuerdo Y cuando haga el rework Las abres Pues muchas gracias Yo creo que tengo mucho aviso, ¿vale? De acuerdo Buen... Buen servicio De acuerdo, caballeros ¿Tienen usted a alguien Algún enemigo conocido? ¿Alguien a quien le deban dinero? ¿Alguna silla? A la policía No, aparte... Ah, pues venga Tenga un bandido Y se quedan aquí tirados Mira Te voy a decir sincero Dicen que... Dicen que... Que no nos va a mentir Y que es que no colabora con la poli Ah, no No me miento Yo tengo multas No os preocupéis Yo le debo tener a la poli Vale, pues listo Pues nada Muchas gracias por su colaboración Señores, tengan un buen día Pues ya está Están conscientes No necesitan asistencia Pues ya está Que se busquen la vida Y volan andando si quieren Anda Voy a estar yo aquí ¿Sabes? O sea, encima Que le salvamos la puta vida Y venimos nosotros ¿Eh? Oh no No le debo nada a la poli Mis cojones Aquí media hora Esperando ¿Sabes? Que podríamos haber ido Al 254 Víctor S Del Kuruma Quitarle el distintivo Y ahora que no nos debe nada Anda, anda, anda A comerlo Espero que hayan sido ellos No, espera Eh, a ver Esa explosión No ha sido normal Yo creo, ¿eh? De los típicos Fuegos ¿O sí? Mmm Ha sonado a gasolinera ¿Tú crees? Sí Ah, pues No, no Es lo típico Ah Sí Ah, todo es sil Bien todo, entonces Quita por el coyote Ha tomado por culo No No sabía que habían metido Baches aquí en el norte Ay, madre mía Pobre especie Pero, ¿por qué se cruzan? No sé, tío Los Los Suelen ser más listos Los animales Se suelen Joder, pues llevaba Llevaba las luces, ¿eh? Ya O sea Pues mira Tiene suerte Que no me pare A multarle Por Por encima Por la justicia Más para el sur Y esto no corre, macho Antes corría más Hasta a ti me le cuesta un montón Sí Pero escucha Si últimamente Es que casi A día de hoy Te cuesta hasta Aguantar un masacro, ¿eh? Sí Yo ayer Que estuve en aire De que era Un comoda Madre mía En punta A los patrullos Se los follaba De una forma Sí, sí No, para eso casi Que hay que sacar Creo que el Mustang Y todo Sí, sí, sí Estos días Yo estoy viendo un montón El Mustang Y tal Porque es que Ningún patrulla puede Con algunos coches Sí No toco nada Justísimo Todo bajo control Under control Under control ¿A dónde podemos ir? No lo sé Vamos a buscar aquí gente Hay gente por aquí ¡Eh! Patrulla Explorer ¿Será código 12? ¿Dónde es? ¿Está a tomar por culo? ¿En su montaña? No, es en el Por la parte de abajo A ver Por la autopista Ah, es el mecánico No, no Vamos para allá A ver Es para arriba Mira, vale Son los de Atlas Al último código 137 del patrulla ¿Cómo? Era un coche de Atlas Creo Era un Explorer de Atlas 1023 Creemos que es uno de Atlas Porque nos parece haberlo visto por aquí ¿Para qué lo ha ido? Ahí va Aquí izquierda, ¿no? No Lo ha visto pasar Autopil Ahí va, ahí va recto Recto ¿Era de Atlas? Creo que cogió la salida Ah, ha cogido la salida Ah, ha cogido la salida Mira, está en el motel Me ha aparecido verlo por arriba antes O sea, vamos a verlo Debería estar en el motel And the winner is Is Atlas Secure and Protect Y Protect Y Protect Y Protect 10 para mando Iniciamos un 254 Hola 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas ¿Qué pasa, Zac? ¿Qué tal? Nada Que hemos recibido tres avisos De un explorer Sí, ya Porque He estado Me enterado de lo de Karen Que estaba hablando con ella Y ya sabe El tema se me ha pasado, tío Vale, vale Pues listo Cuidado con eso Ya, es que doy el coche Estaba hablando con ella Y Me he tirado Y se me ha ido Vale, vale Venga Venga, perdona Nos perdimos el otro 254 ¿No vamos a salir un 254? ¿En serio? Toda la noche O sea Podemos pillar un posible robot Me cago en Pero escucha ¿Por qué usan estos coches Fuera de servicio? No lo entiendo El otro día también Estuvimos a ser revolucionados Porque claro Nadie te decía que Yo tengo alguna Disponible Claro Y como es un explorer Tal cual Pues Joder, tío De verdad No hacemos nada Vamos a un aviso Tóquito Escucha Paso 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 de parar Más gente Ya no para Nadie más ¿Me estás hablando? ¿Te has ido? No te escucho ¿Estás hablando? ¿Leíse? Si No No Disparos Atércero ¿No? Va, tío, una PSQ me apetece Mucho de menos Perseguir a alguien Hola Hola Ah, nada Decía que paramos al curtir y tal Y salta de todo Tengo una mala suerte No sé, no sé qué nos pasa, tío Se ha metido por las vías En los 254 ¿En serio? Bueno, pues le han pinchado O le han intentado pinchar una de dos Eh, ni idea La referencia roja ahora está volviendo No sé Vamos a ver en la playa Ahí suele haber mucha gente tal Vale, mira, un basurero Qué grande Uy No le he dado La gente aquí en la playa Uy Un... Un no sé qué mal estacionado ¿Dónde? No sé, un... Un outlaw se llama, creo Ah, el outlaw A tope haciendo gym No, yo quiero un masac... No, sí, un masacrito, tío Quiero practicar contramasacros Vamos a ver aquí ahora qué pienso Aquí suelo haber peleas Yo hace mucho que no veo Unidades disponibles y voluntarias para último consejo ¿Damos, no? Sí 30 disponible 30, Kudana, TAC-02 Actualmente no tienen 6 ADAN Vale Como sea una moto Me pego un tiro Como sea una moto Y ya Te encarga, Vespucci Escucha, pues te dejo en Vespucci Si quieres Sí Y me dices lo que es Y sí, te digo lo que es Te dejo aquí, ¿vale? Sí Así tiro todo recto Que no sea una moto Que no sea una moto Y cuando sea un coche ¿Vale? Tienes que poner bendiciones Bendecido por el... No, ¿cómo es? Bendecido por el de arriba Primero hay que spamear Que no sea una moto Y luego bendecido con el de arriba Si es que es un coche And the winner Es un coche De acuerdo Pero es un Sultans 2 Pues yo creo que para eso Vamos a quedar cortos, ¿eh? Sí Tú estás en tráfico No, pero lo puede... O sea, lo podemos sacar O sea, con permiso lo podemos sacar Pero tiene prioridad a alguien de tráfico Pues pídelo si quieres Vale, ve viniendo Y ahora cuando estemos los dos aquí Lo pedimos Vale Hola, caballero ¿Eso es el poco perdido? ¿El Explorer o el Victoria? ¿Cuál...? El Victoria Hola Hola, ¿cómo estás? Voy para ahí Dime una frecuencia de radio No sé, tú manda Venga 733 Y de pasos y tal Mira, el camacho mostaza de antes Anda Escucha, informas y eso De qué tipo de coche es Sí, por eso Voy y le pregunto Y pido Dale Porque igual alguien se nos une Aquí, Walker Solicito Un... 6 Adam Para montar el puesto de mando Aquí Afirmo Dame un segundo Que estamos preparando unas cosas aquí fuera Vale, perfecto Ya se va a quedar Perfecto Sin problemas Hola Ábrete Ahí está Vale Vale, tenemos permiso solo para... Dodge No unidad en... Copy Estamos en paleto ¿Ya tenéis la negociación y todo? ¿Para cuántos Dodge? Eh... Me ha dicho que uno... O sea, me ha dicho que... No sé, no me ha dicho uno cuántos Vale, pues sacamos dos Que esto corre mucho Eh... Vale, inicio la negociación Vale ¿Qué tal, señor? Ahora sí que estoy disponible ¿Qué tal? En ATTRS, ¿no? Supongo Vale, perfecto Pues termino aquí Y te comento, ¿vale? Que quiero un par de cosillas Que te pedí Un favorcito Vale, ¿cuántos rehenes tienes? El de ATTRS Eso es cariño Sí Veo dos rehenes, ¿no? ¿El de dos? Sí, sí, tengo dos Vale, vale Sí, sí, te escucho, te escucho Ah, vale Porque me hablan por la... Por la otra radio también Y bueno Me había costado Escucharte Vale, dígate a tu compañero Que tengas cuidado Compañero, me dicen Que tengas cuidado Si quieres vente aquí A la entrada Al puesto de mando Sí, voy Que puedes andar Mirando las cámaras Y eso Todas tuyas las cámaras Está chido Confiamos en ti Voy ¿Qué te ha pasado, está chido Pidiendo el puto ¿Qué? Yo he pedido Yo he pedido Que me lo den Ya es otra cosa Esto no sé Lo que Vale, te voy a pedir Pídeme cositas Vale, pues mira Te voy a soltar un rehén Porque me quites el helicóptero ¿Vale? Un rehén por quitarte el helicóptero Sí Te lo saco ya ¿Y el otro rehén? Acudimos a ver el puto Y... Se ponemos en uno Queremos otro Todos los ocho ¿De qué, perdón? El pincho y la barrera Por el otro rehén El pincho y la barrera Es por el otro rehén Sí De hecho, el helicóptero Te lo suelto Te lo suelto ya Yo, si quieres Te quito el helicóptero Por dos rehénes Eh... Va a ser imposible Mira, vamos a hacer una cosa Eh... Te suelto Un rehén ahora Y me quites el helicóptero ¿Vale? Vale Que no me convence eso De quitarte los pinchos Y las barreras, eh No sé yo Ya te he dicho No creo que le dan De los rehénes Si quieres Te las quito En la salida Es que eso no me convence La verdad ¿Por qué? Voy a cambiar de coche Vengo ahora Es que yo Tengo mala suerte ¿Sabes? Porque tienes mala suerte Pero no te voy a poner En ninguna calle Tampoco pinchos todavía, eh Pues no va a ser posible Me parece Pides demasiado Ya Yo tampoco quiero Que te los cargues Pero Yo lo he dicho Yo si quieres Que te quite el helicóptero Y encima No te pongo Ningún tipo de pinchonina Por el estilo En la salida Por ello Si que te lo acepto Los dos rehénes Los compañeros suelen negociar Dos rehénes Por un heli Que el heli pesa Es algo gordo Una unidad fuerte Potente Mis huevos Son gordos También Bueno La verdad Que esa información Me es indiferente Pero Que me estoy empezando A poner nervioso O sea Conforme más tiempo Está aquí Más nervioso Me pongo yo Y los rehénes No les molan O sea Ya Y no La verdad Que no No veo películas Pues Usted irá Pero si eso es lo mismo Que me has dicho Al inicio Ya Pero es que Eso te he dicho Que no va a ser posible Bueno Pues convencerme Venga Dime Yo los pinchos No los quiero Ni el helicóptero tampoco Así que Ingénate De alguna manera Pues El helicóptero Si quieres Lo dicho Te lo puedo quitar Pero lo de los pinchos Y la barrera Si quieres Te los puedo quitar En toda la salida Pero me los vas a poner En alguna calle Te quiero decir Aquí ahora mismo En estos instantes Cuando salgas No Si en otro caso Se me da por algún casual La oportunidad Si Tú cuando salgas No va a haber Ningún tipo de pincho puesto Pero luego Si en la persecución Se da la situación Correcta Perfecta Para hacerlo Se hará No tiene por qué darse Pero Podría darse Entonces A mí me gusta tener siempre Esa baza por si acaso Por si por algún casual Se da Que no suele ser Un porcentaje muy alto Pero Puede haber Yo Cuando tú salgas No va a haber Ningún tipo de pincho puesto Ni dirección norte Ni sur Ni este Ni oeste Ni en ningún lado Pero luego Si en plena persecución Por algún casual Alguna unidad Puede poner pinchos Los va a poner En plena persecución Ojo Tú salir Vas a poder salir Tranquilamente Y empezar la persecución Y continuar la persecución Y todo Pero yo que sé Te doy dos segundos Los medios No funcionan bien Venga Vale Puede dos segundos Me parece bien Venga Perfecto Vale Pues dame un segundo Que voy preparando Las unidades Vale Si puedes ir sacando A uno de los rehenes Vale Perfecto Ya tengo las negociaciones Las paso por internet Me ha picado un mosquito Algo Tío Estoy reparando El patrullo En el mecánico Voy ahora Eh Si Lo paso por ahí Ahí está Les siento que los compañeros Comiencen a retirar Ya el puesto de mando Copy Muchas gracias Vale Pues negociaciones cerradas Con lo indicado Si quieres irte A por el Charger Eh Copy Quedamos aquí nosotros Joder Joder tío Me pica el pie Me ha picado algo A ver si luego me echo la alergical O como sea Bueno no sé si habrá Fua Habrá que comprar Copy ¿Dodge tengo? Ah si Me ha hecho alguien ¿La patrulla del vehículo Y eso lo han pasado? Eh ¿Te ha sido? ¿La pasaste? Eh Negativo Vale Pues yo tampoco Si la puede pasar La voy a llevar Para medio depósito Para medio depósito Están 37 chicos No sabéis Eh Pues la verdad Que tampoco lo hemos revisado Porque como está bastante agresivo Desde el inicio No hemos tenido tiempo Poder 8 pavos Tengo Poder 8 pavos tengo Pues 8 pavos que le voy a echar Bueno Está cuidado del 37 si Copy Copy Bueno Es muy duro Es muy duro El dodge El giro Y todo Joder Joder Dos robos en dos días Al pobre hombre Eh ¿Quién es el otro dodge? Eh Yo Copy Eh Si quieres Ponte Más Es que yo creo que tirará Porque tiene dos segundos Tirará más dirección norte O quizás Hacia el concesionario Especial No creo que Gaste tiempo En hacer un 180 Ni nada por el estilo No Los dos segundos Los tienen casi hasta el seto Te quiero decir Si ¿Tú crees? Pero como luego pilla bastante aceleración Y tal Igual Por eso digo Es un coche muy rápido También contarle eso Eh Si De ganamos un poco Te pones tu dirección Está guiando dirección noroeste ¿No? Si Yo estoy para norte Más o menos Aunque puedo mirar Si no concesionario Bip Si quieres Hacia el noroeste Bueno suroeste Ponte mi puesto Trujillo Y ya está La putada Como me salga De Rosel Gira aquí a la derecha Si te gira Mira Si te gira a derecha Giro yo A la izquierda Mira espera Mira Mira Tú te encargas A tu derecha Y todo recto Y yo me encargo Derecha y recto Por si acaso ¿Quieres? Perfecto Dale caña Todos prevenidos Afirmo Afirmo Mete tu Yo creo que va a tirar Para ti Así que mete tu Por si acaso Principal Pues y Tal le doy la salida Entonces Prevenido Me pica mucho el pie Sale sujeto Va a ver Que pasa Trujillo en cabeza Ojo Se monta el vehículo Arranca Un segundo Dos segundos Todo vuestro Pues al final El mío Cambio referencia Giremos hacia la izquierda Carcer way Y continuamos a la izquierda De nuevo Metiéndose hacia joyería Se mete por el cajón de joyería Y gira a la derecha Sale hacia la izquierda Y derecha Mira como se mueve Tío Me uno Giramos a la izquierda Y sigue todo recto Dirección norte Giramos hacia la derecha El sujeto gira a la izquierda Y gira a la izquierda de nuevo Tequila Oh Tiene un Tom Charles 180 What? La puta que me parió Tío Y no para Hostia No me jodas No sé que pasa exactamente La verdad Porque le he visto No sé Gira a la derecha Vanilla Tiene otro Tom Charles Podemos llegar a la vuelta Venga es vuestro chicos Va Venga y continuamos de nuevo 180 Eclipse Boulevard Todo recto Continúa Frena derecha Vamos ahora mismo Dirección sur Por San Vitus Boulevard Sigue Código 100 Continúa todo recto Izquierda Ahora en la intersección Sigue todo recto Intersección recto E intersección derecha Código 100 Continuamos todo recto Ahora sí Buen código 100 Y gira hacia la izquierda En la intersección Y intersección izquierda de nuevo Continúa todo recto Dirección compostal Y intersección derecha Continúa todo recto Intersección izquierda Hacia el norte Vale el código sigue arriba Todo recto Todo recto Todo recto Buen código 100 Frena y gira a la izquierda Continuamos todo recto Por Vanilla Intersección recto Voy a extrapar Si gira Continuamos todo recto Copy Continúa todo recto Dirección tequila Sigue todo recto Continuamos todo recto Frena y a la derecha Estoy bien chicos Sigue todo recto Vamos dirección norte Por zona Banggood Tengo que ir a reparar el coche Copiado No le caña Iremos a la izquierda Estamos por Ace Jones Drive Seguimos por todo el camino Va a salir seguramente O hacia el sur O hacia el norte Por la gasolinera De los viñedos Si no llevo al código 100 Por poco Y si gira izquierda Igual si Si gira izquierda Si Copi Pues salimos en 3, 2, 1 Sale derecha Norte Estoy en cola Continuamos todo recto Izquierda Y nos metemos a la carretera De los viñedos No mantienes No mantienes Si 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 Por el momento si La verdad que la salida Ha sido chunga Porque se movía Como una cucaracha Realmente Para todos lados Vamos a ponerle esta sirena A ver si se asusta Y se detiene Os lo juro Me pica mucho el pie Continuamos todo recto Por Van Haan Kearney Drive Voy a la zona de los viñedos Copiado Le informo ahora Si sigue dirección viñedos Afirmo Continua viñedos Eh Tiene un 180 Pero sigue recto Finalmente Continuamos por Buen vino road Hace un 180 Vamos de nuevo Hacia el 24-7 De los viñedos Una puta cucaracha O un lo que sea Escurridizo Intersección y toma Hacia la autopista De Grey Towsen En unos segundos Llegaremos a la autopista De Grey Towsen Informo si va norte o sur Intersección de autopista Y giramos a la izquierda Dirección sur Vamos por la autopista De Grey Towsen De Grey Towsen Afirmo Entramos en ciudades De Grey Towsen Estamos ahora mismo Por las casetillas De la playa Estas Las de vista al mar Y continúa Todo recto Por la salida De la playa Por debajo Del puente del pier Y sigue todo recto Ir a la izquierda En la intersección Y derecha Callejón Izquierda Y derecha Sigue todo recto Derecha de nuevo Intersección Intersección Izquierda Sigue todo recto Izquierda Derecha Callejón Y derecha De nuevo Izquierda De nuevo Izquierda De nuevo Izquierda De nuevo De recto Tiene un Tom Charles Continúa todo recto Ir a la izquierda En la intersección Y sigue todo recto Y sigue todo recto Y vamos a hacer un código 100 por ahí Elegante Chicos Y a la derecha Sí posiblemente Derecha de nuevo Caijón Le he echado Humo el coche Sí, claro Con la hostia Que se ha metido Contra mí No, no Si se ha pegado Otra más Izquierda Se va a bajar En breve Yo creo Tiene otro Bueno, otro Ojo Buen código 100 Nos ponemos Encolatados Chicos Estoy lleno de la zona Joder Pasar, pasar, pasar Va fatal el pavo También, eh Hostia Es que yo no lo he visto Y ha aparecido justo de frente a mí Izquierda de nuevo Código 100 Buen código 100 Juntón, Charles Manos arriba Arrodíllese Fua, va fatal el pavo No, mierda Hostia Caballero No Cuidado, cuidado Quieto Dios, lo ha matado Lo ha matado Ay, Dios mío Caballero ¿Se encuentra bien? No responde Lo ha matado, ¿no? ¿Qué? Pasar por encinas Sí, sí, me pinta Caballero Caballero, ¿me escucha? A ver, que le tomo el pulso Hostia, cuidado Otro camión, eh Ojo, y lo apartamos aquí a la acera Vamos para allá Al final va a venir Y nos van a pillar ¿Qué tal mi vehículo de miedo de ahí? Anda por el fijo Voy a pasar esto para aquí A ver, con dos dodge Era más easy, tío Pero corre Corre como el diablo Y el pavo iba lagadísimo, eh O sea, no sé ¿Qué? Llamar a Samsung Sí, pero incluso si el pavo este se hubiese metido en callejones así desde el inicio o en calles pequeñas, no sé, nos habría perdido antes, pero ha ido en carreteras muy rectas y tal realmente. ¡Caballero! ¡Caballero! ¡Joder! ¡No, claro! ¡Estoy dando miedo a este señor! ¡Como patente daño! ¡Caballero! Eh, una joyería, pato. Eh, botella de agua, no. Como no le tiene Rockstar... Eso me decía yo, ¿pero eso lo enfriará o qué? No sé yo. A lo mejor no lo le despilta. No, la putada que va a quedar pegajosa. Bueno, le decimos que tenía un patio en el coche y le ha dado la cara, y qué sé. Bueno, ¿qué tenés tú encima, compañero? Tío, me pica mucho el cuerpo, lo juro. Es que... A ver, se le ha hecho. ¡Ah! ¡Ah! ¡En serio que goticia! ¿Viene el ambulante para acá o qué? Sí, sí, la forma de asegurarlo La habías asegurado ya, ¿no? No, yo no puedo ver Buenas, Doc Que me pica un huevo, tío O sea, no un huevo de un huevo Sino que me pica muchísimo, tío O sea, me pica ahora mismo muchísimo, tío Y no sé si tengo alergical Pero me duele un huevo, tío O sea, me duele muchísimo, mejor dicho, coño Me pica un huevo, ¿no? No, me pica mucho la rodilla y la pierna y el pie y todo No sé ¿Quién se encarga del procesado? Yo... Ah, me compré hace 10 días Sí, si no, que se encarga de él ¿Te encargas tú, Hayes? Sí, sí, me encargo de él Y yo te sigo patrullando No, bueno, yo me voy a retirar Que me encuentro un poco mal, la verdad ¿Y eso? ¿Qué le pasa, Walker? Siento varias picaduras de los mosquitos Y me pica, pero muchísimo Pues escucha, menos va que ibas mal Porque ibas como un puta avión Este no se te escapaba ni pa' Dios No, no, sí, pero llevo rascándome Mientras aceleraba el pie Eso ya es chulería, ¿eh? Eso ya es chulería Pues nada, si no os importa Yo me voy retirando, ¿vale? Vale, ya se lo digo yo Que la has cogido con una mano Cuidado, no sé que te de la malaria Y lo veas todo cuadradito, ¿eh? Venga, muchas gracias, chicos Buen servicio Pues... ¿Tienes coche? Sí Listo Dale ¿Qué comiste, pendejo? No, si no No he comido nada O sea, pero no sé Me pica mucho Me da una rabia Cuando se van pa'l norte Porque no les puedo hacer casi Yo digo síntomas Ya Porque subo yo al norte Ellos suben y bajan ya Hacen todo el rato el lío De subo, bajo Subo, bajo Subo, bajo Me va a dar una huella, tío Encima fresca Porque tengo calor también Creo que entre que soy como un poco Sofocado, tío Y... Y tal Hacen 10 días o te quedas Sí, informe Bueno, yo Fue informando yo Del lío completo Fue más 30, ¿no? Sí Hace una huella así que ya toca Huelen mal Pero qué dice Wiccan, ah Pues nada Buen servicio, tachido Os lo juro Voy a... Pero... Voy a quitar Ya, tío O sea Right now Ah, y 3 horas Ah, se resete Ah, no Pero no tiene sentido 3 horas Ahora, ¿de qué? Habría sido 1 a 59 Pero bueno Vale Pues nada, chicos Me retiro Un... Besote Guapos Me voy a pegar un agua A ver si se me pasa Igual E incluso me voy A farmacia De guardia Girón Igual me voy a buscar El alergical No sé si es Estar muy loco Pero Ah, está Tomar por culo Tío Está muy lejos Tío Voy a llegar Andando 14 minutos Andando 1 con 1 kilómetro ¿Sabes? Nada, nada Que va Si estaba igual A 5 minutos O tal O así Pues igual Pero Un 15 o 20 No, 20 minutos Andando Nada, saludos Pues nada Muy lejos Dice Vago Hostia Bungie A ver Es que ahora De noche 20 minutos Andando ¿Sabes? O sea 7 días Vale Pero De noche No sé Tío ¿Está Floider o algo En directo? No, no Es que Floider dijo Que iba a abrir hoy Pero No ha abierto Stream ¿No? Ah, si Hace 3 horas Ha chapao Hasta mañana Gente Hasta mañana Chao Venga Hasta mañana Hasta por aquí Todavía Pues nada Os dejo con 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 Requetekui Así le sigo Que no le sigo Merci Manji A ver si se me pasa ahora Tío Es que Muchas veces Tío Se te juntan tantas cosas Entre el agobio Y que solo piensas En el picor 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 Y te pica más Y tal Y no sé qué Y más calor Y tal Pues que Pero nada Me va a echar eso Una huella por el cuerpo Y Y mañana Pues ya está Pues mañana me No, ya hasta el año que viene No hace falta que me duche ¿No? Suficiente Con Con una huella ¿No? Para quitarse así un poco Lo que sea Y ya está Y una vez al año Ya Pues nada chicos Un besote Os dejo con Martínez Un beso Pasado bien con él Chao chicos Nos vemos mañana Ahí Seguimos a tope El fin de no estoy Pero esta semana Le voy a intentar Todos los días ¿Vale? A ver si sale Entre minecraft Y tal Igual Que tenemos que probar También con Wiccan A ver si le va Así que chicos Chao Os quiero